Bien, de inmediato nos vamos a Catia con el Presidente de la República. Movimientos sociales, UBCH, a todos y todas. Un gran abrazo. Estamos al aire ya. Un saludo a toda Venezuela, desde acá, desde Garamobem. El corazón de la Catia que se fundó en los años 20, 30, más o menos. Fue la extensión del casco central, todos estos barrios, de la gente que se vino del interior del país. Bueno, y conseguía algún tipo de ocupación en el centro de Caracas, en la zona industrial y en la zona comercial que se constituyó ahí en lo que es la Plaza Sucre. Una bella Plaza Sucre tiene Catia ahora. Jamás tuvo una Plaza Sucre tan hermosa como la que tiene hoy. Gracias, Jorge Rodríguez. Y gracias a Jacqueline Faría, a las cuales le doy un saludo y nuestra bienvenida. Precisamente los proyectos que se hicieron en Casalta, lo que hoy es 23 de enero, se hicieron para que estas montañas del oeste de la ciudad, donde vivió y se asentó las tribus de los Caracas, bajo la conducción de Catia y de muchos otros, pudieran empezar a vivir en zonas llamadas urbanizadas. Que fue lo que se planteó Pérez Jiménez en su momento. Más allá de las críticas que se le puedan hacer a Pérez Jiménez, ideológicamente, él se planteó un proyecto que, bueno, fue destruido por el puntofijismo, sencillamente. Por eso Pérez Jiménez después, su venganza contra el puntofijismo, si lo podemos llamar de esa forma, es decir, bueno, yo dejé 20.000 familias en barrios con ranchos. Y 20 años después, había 2 millones de familias. Era el golpe que le daba certero al puntofijismo, el general Marcos Pérez Jiménez, que luego murió por allá, por Madrid, España. Así que nosotros, bueno, al venir acá, estos son lugares muy queridos y conocidos por todo este equipo de trabajo. El movimiento bolivariano revolucionario 200, movimiento que está más vivo que nunca, que está, vive en el pueblo. El pueblo entero es el movimiento bolivariano revolucionario 200. El movimiento bolivariano. Fíjense ustedes el concepto, movimiento bolivariano para hacer una revolución en el Bicentenario. Un concepto creado por el comandante Hugo Chávez. Movimiento bolivariano revolucionario 200. Y al final, lo que surgió del 4 de febrero, lo que surgió de las victorias del 6 de diciembre del 98 de la constituyente, lo que ha surgido de esta revolución de 14 años, es un poderoso movimiento. Un poderoso movimiento que es bolivariano, que hace, hizo y está haciendo una revolución con las ideas de hace 200 años de Bolívar. O sea, que el movimiento bolivariano es el pueblo entero, el pueblo completo, es el movimiento bolivariano revolucionario 200. Y por eso es que tenemos que estudiar, yo sigo insistiendo, a nombre de la memoria y el legado de nuestro comandante Hugo Chávez, con la misma persistencia y terquedad histórica que él nos enseñó para defender las causas justas, hay que estudiar, hay que estudiar los documentos originales del creador, creador, alma, inspirador y líder eterno de esta revolución. El creador de esta revolución tiene un solo nombre, el alma de esta revolución tiene un solo nombre, no dos ni tres ni cuatro, uno solo, estamos claros, ¿verdad? Y ese nombre es Hugo Chávez Frías. No son dos, no son tres, no, es uno solo, el creador de esta revolución. El alma de la revolución. Y ustedes saben, compatriotas, desde Gramovén, desde acá de la parroquia Sucre, un saludo a todos los habitantes, compatriotas de toda esta populosa y gigantesca parroquia Sucre. Cuando la gente ve hacia el oeste, dice Katia, toda Katia, pues, Propatria, Las Lomas, Urdaneta, Las Lomas de Urdaneta, Casalta 1, Casalta 2, Niño Jesús, Boquerón, Nuevo Horizonte, La Carretera Vieja de la Guaira, Ruperto Lugo, Gato Negro, Cútira, Lídice, Los Frailes, La Cilsa, Gramovén, Altavista, El Amparo, ahí está el compañero Pedro Infante, nos la pasamos hace 20 años, un poco más, en el Amparo allá. Amparo abajo, Amparo arriba. Isaías Medina Angarita, La Carretera Vieja de la Guaira, etc. Federico Quiroz. Y este libro, Pedro se debe recordar, y Eduardo Piñate también. Bueno, las pasamos juntos allá, barrio por barrio, tratando de construir la fuerza para una segunda insurrección cívico-militar. Era la verdad. En eso estábamos nosotros. Tratando de construir esa fuerza. Y construyendo en grandes dificultades, siempre perseguidos. Y cuando nos llegó por allá en el 92, estaba a punto de alzarse Eliezer Otaiza, el teniente Eliezer Otaiza de entonces. Que se convirtió en una leyenda, Otaiza, en la resistencia. Ahora capitán y próximo concejal de acá, de los caraqueños. Gracias, Otaiza. Esa es la generación de juventud militar venezolana, que siendo tenientes, primeros tenientes, pusieron su sangre, su cuerpo, su vida, para abrirle el horizonte a Venezuela, saqueada de entonces. Saqueada de entonces. Ellos están hablando ahora de saqueo. ¿Quién saquea a quién? ¿Quién saquea a quién? ¿El dueño de un establecimiento que le pone el precio de 200.000 bolívares, 1.200% más, a un producto que han comprado con dólares preferenciales de la República Bolivariana de Venezuela, o el pueblo que va a comprar con su gobierno a precios justos? ¿Quién saquea a quién? ¿Quién roba a quién? Van a decir que el pueblo venezolano es un pueblo de saqueadores, de ladrones, bandidos. Precisamente lo que estamos haciendo, porque ellos creen cuando uno dice estas cosas, nosotros venimos de la escuela de Hugo Chávez, nosotros no decimos ni una palabra más, ni una palabra menos. Decimos las palabras comprometido, nuestro verbo con nuestra acción y con la verdad. Más allá de quienes piensen o no, o estén de acuerdo o no con la revolución bolivariana, deben saberlo. Nosotros trabajamos con la responsabilidad del amor que le tenemos a la patria y de la escuela de Hugo Chávez. Cuando nosotros venimos diciendo, desde hace dos meses ya, o más, estamos preparando una ofensiva económica. No han visto nada, porque lo que hemos hecho no es ni la punta del iceberg, de lo que vamos a hacer para garantizarle al pueblo sus derechos económicos, sus derechos sociales, y a nuestra patria, la paz y la estabilidad. Lo que hemos hecho es apenas una puntica, porque lo que han visto es la puntica, como se dice. Esa es la puntica del iceberg. Del iceberg. Hoy se ríen. La punta del iceberg. Ustedes saben qué es eso, ¿verdad? La punta del iceberg. La puntica, apenas, lo que han visto, burgueses parasitarios. Así que prepárense para que al ritmo de parranda y gaita, le garanticemos a Venezuela unas navidades felices. A toda Venezuela, tranquila, en paz. estén pendientes, porque en breves minutos vamos a mostrar otros resultados de esta gran ofensiva económica, popular y revolucionaria. Otros resultados en vivo y directo los voy a mostrar. Es más, los voy a mostrar en cadena. En cadena, para que lo pueda ver todo el país. Mientras tanto, compatriota, sigo insistiendo, vamos a estudiar los documentos originales del alma de la revolución. Aquí está, mire esta foto. ¿Quién no recuerda esta foto? Ah, Hugo Chávez. Qué dignidad, ¿verdad? Qué fuerza. El gran comandante. Mira lo que decía el comandante. Volver al reencuentro con nosotros mismos y con tantos sueños inconclusos que galopan hacia el horizonte. Vamos a su encuentro con la fuerza de mil centauros en carga tumultuosa, tremenda y victoriosa. Hugo Chávez, el teniente coronel, el comandante, antes del 4 de febrero. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! Entonces, compatriota, hemos venido precisamente para acá, a este lugar, en esta jornada que hemos decretado de gobierno de eficiencia en la calle para activar el corredor número 2 y el corredor número 3 de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. hace una semana activamos el corredor número 1 ustedes lo vieron desde Los Sintechos, Gran Gran Colombia, La Bandera, El Valle, Coche, Las Mayas, casi 30.000 familias, quiere decir que vamos a impactar 150.000 compatriotas, ahora están elaborando el plan de obras, lo dividimos en 14 zonas ese corredor, cierto, 14 zonas y ya en 4 de ellas estamos trabajando, empezaron las obras porque ya habían avanzado en el plan de obras, ahora estamos, ya vamos a explicar la estrella de planificación de los 5 puntos, ahora en 10 corredores, perdón, en 10 zonas de los 14, de las 14 zonas del primer corredor se está trabajando en el plan, en el plan integral, que es muy importante que se vea que es un plan integral de la zona 1 de Caracas, ya se, ya se organizó la sala mayor, Jorge Rodríguez Gómez, alcalde de Caracas y estoy seguro que dentro de un mes, un día como hoy, estaremos celebrando la gran reelección, eso está escrito, la reelección del alcalde Jorge Rodríguez Gómez, está de cumpleaños, feliz cumpleaños, cumpleaños, feliz, que le estamos aquí, cumpleaños, Jorge, cumpleaños, feliz, Jorjito Rodríguez, yo lo conocí como Jorjito, niño, ¿verdad? Eduardo Piñate, por allá, año 76, cuando, me perdona Jorge y Delsi, pero, sé que es doloroso para ellos, cuando, esta misma burguesía, asesina y parasitaria, mató a golpes, a quien, iba a ser uno de los grandes líderes, de la Venezuela, socialista, que ya, se veía en el horizonte, Jorge Rodríguez Padre, desde ahí lo conozco, desde niño, formado en un hogar, de mujer, honesta, como su madre, Delsi Gómez de Rodríguez, y bueno, en los valores de Jorge, Rodríguez Padre, adelante Jorge. Muchísimas gracias, presidente, es verdad, recuerdo, cuando tenía 11 años, y, había una denuncia, en todo el territorio, de la república, por el asesinato, de Jorge Rodríguez, de acuerdo a los jóvenes, levantaron de todos los barrios, a protestar, y, a denunciar, el asesinato, y la persecución, de revolucionarios, y entre esos jóvenes, de 12, 13, 14 años, estaba nuestro presidente, obrero, nuestro presidente revolucionario, Nicolás Maduro, recorriendo las calles, de la parroquia del Valle, de la parroquia Santa Rosalía, de la parroquia San Pedro, levantando las banderas, de la revolución venezolana. En efecto, presidente, usted inició, el despliegue, del corredor número uno, de Caracas, de, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, el pasado día sábado, eso implicó, definir, 14 sectores de barrios, la cobertura, de casi 30 mil, 29 mil, familias, en esos, 14 sectores de barrios, que van, desde los turmeritos, las mallas, pasando por coches, el estanque, cochecito, los barrios de coches, los barrios del Valle, todos los barrios de la parroquia del Valle, y, lo que podemos llamar, la cara norte de la montaña, que da hacia los barrios del Valle, los barrios de Santa Rosalía, Sin Techo, Gran Colombia, La Bandera. El, en cuatro de esos 14 sectores, ya se había instalado, la sala del barrio, se había hecho el diagnóstico, y en el gobierno de calle, del pasado mes de mayo, usted aportó los recursos, más de 800 millones de bolívares, que permitió, después que cada una de las salas, hiciera el diagnóstico, que los recursos se dispusieran, para iniciar los trabajos. En este momento, ya se instalaron, las otras 10 salas de barrio, y están haciendo, el diagnóstico definitivo, y entre el martes, y el miércoles, de la sala, de la semana que viene, se instala, la sala mayor, del corredor número uno. Hoy estamos, en la instalación, de los corredores, dos y tres, que corresponde, a, el gran sector popular, de la parroquia Sucre, de Catia, que como es tan grande, caben, en los sectores populares, de Catia, tres corredores, y hoy estamos instalando, Catia Sur, y Catia Central, aproximadamente, aproximadamente no, 22 sectores de barrio, y estamos atendiendo, tanto, como, 57. Muchas gracias Jorge Rodríguez, quiero saludar también, que está con nosotros, en esta mesa de trabajo, al Ministro de Ambiente, compañero, Miguel Leonardo Rodríguez, también, y está aquí, por un tema clave, que yo le voy a insistir muchísimo, que es el tema del agua, nosotros tenemos que regularizar, con calidad, el servicio del agua, hasta el último hogar, de todos los corredores, de la gran misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, agua potable, y limpia, para el pueblo, porque, ustedes saben el problema, que hay con el agua, la irregularidad, que hay muchas comunidades, populares con el agua, yo le acabo de aprobar, para tres años, profesor, Jorge Jordani, vamos a saludar, al profesor Jorge Jordani, vicepresidente, de planificación, responsable, de la construcción, del socialismo, de aquí para adelante, con sus orientaciones, a la compañera almiranta, en jefa también, nuestra fuerza armada, Carmen Teresa, Meléndez Rivas, de los Meléndez Rivas, de Barina, al mayor general, Mota Domínguez, jefe de la red y central, a nuestra ministra, de pueblos indígenas, Aloha Núñez, de la juventud indígena, de nuestra patria, a Jaime, el Trudy, aunque tenga cana, es un muchacho todavía, ministro de transporte, también, una muchacha, fíjense ustedes, la juventud gobernando, la juventud patriota, del Cieloína, Rodríguez Gómez, también, ministra de comunicación, también, a un muchacho, mayor general, ejército, ministro del interior, Rodríguez Torres, tiene noticias, vamos a conversar ahora, sobre todo esto que está, la ofensiva económica, otro muchacho, Farruko Sexto, camarada, miren, los que quieren, me lo aplauden, Farruko concejal, ah, miren, como le aplauden los barrios, Farruko, Farruko, la camarada, María Cristina Iglesia, recorriendo la patria, otra muchachita, Andreina Tarazón, ministra de la mujer, otra muchachita, Marian Hanson, ministra de educación, otro compañero, general, ejército, ministro de la banca pública, Marco Torres, presidente del Banco de Venezuela, el mayor general, Giuseppe Llofreda, comandante general de la aviación, ah, barrio adentro, los felicito, compatriota, a todos, por aquí tenemos a otro mayor general, perdón, no, mayor, tiene que ver con mayor, alcalde mayor, dentro de un mes ya, alcalde mayor, Ernesto Villegas Poljap, Ernesto Villegas Poljap, Ernesto Villegas, Ernesto Villegas, Ernesto Villegas, Ernesto Villegas, Ernesto Villegas, por ahí me dicen que está el ministro, Reynaldo Iturrisa, de comuna, no lo, ahí está, no lo visualizaba, mayor general Izquierdo Torres, jefe de la red y central de nuestra patria, muy bien, tremendo trabajo, quiero felicitarlo, está haciendo, el jefe de la red y, muy bien, al mayor general, comandante general de la milicia nacional bolivariana, compañero Briseño Moreno, mucha fuerza, para adelante, bueno, a todos los compañeros presentes aquí, vamos entonces a explicar qué venimos a hacer el día de hoy, yo pido un micrófono para ir hasta las láminas y desde allí poder ubicarnos situacionalmente e inmediatamente activar los dos corredores que venimos a activar el día de hoy, pido un micrófono para arrancar, tenemos listo ya el pase a la SILSA, correcto, ¿no? Callejón Brion, casa número 4, segundo plan del sector La SILSA, sector La SILSA, ya está el compañero, como ustedes pueden ver, el gobierno de eficiencia en la calle tiene al gobierno desplegado, al alto mando de la Fuerza Armada Nacional, a los jefes militares de regiones, de estados, de las SODI, las tenemos desplegadas adentro en las comunidades, adentro, ayer estuvimos en Anzuategui, y bueno, todos los compañeros estaban allá adentro, la mesa de Guanipa, en el Tigre, hasta las 2, 3 de la mañana, y hoy estamos aquí activándonos en Caracas, y en los próximos días vamos a activar el Zulia, Lara, Táchira, Maturín, el Estado Bolívar, el país entero, porque hemos decidido colocar la gran misión Vivienda Venezuela, y la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, como hermanas siamesas, en el centro de toda la ofensiva popular, revolucionaria y social del gobierno, en los próximos 5 años, vamos a estar concentrados, allí, humanizando, lo primero, urbanizando, reordenando, todas las ciudades, todos los pueblos, dejando atrás las heridas de la miseria, de la pobreza acumulada, las heridas de los saqueadores, de los que saquearon a nuestra patria, dejándolas atrás, las heridas físicas, donde uno vive, como vive, las heridas físicas en la comunidad, dejándolas atrás, el gran sueño del comandante Chávez, aquí está, estamos entregando por miles, pendientes, atención, atentos, 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 las comunidades de todo el país, aquí está, el material base, para el trabajo, de la gran misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, así, fíjense, con este logotipo, que aquí quiero mostrar, así se imaginaba, y soñaba, nuestro comandante Chávez, las comunidades populares, para el siglo XXI, para el socialismo bolivariano, aquí está, la belleza multicolor, debe ser, la marca, de las comunidades, que vamos a construir, y a reconstruir, a humanizar, y rehumanizar, a urbanizar, y reurbanizar, es una gran tarea, y es una tarea, quizás de la más importante, es la gran tarea, de la revolución bolivariana, por eso hemos hermanado, la gran misión, vivienda Venezuela, que va, viento en popa, con, el rango, que le acabamos de dar, a Barrio Nuevo, hace una semana exactamente, le hemos dado el rango, de gran misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y las dos tienen que ir de la mano, nuestra meta, en este primer año, es atender, cuando llegue noviembre, el próximo año, debemos haber atendido, directamente, con resultados, logros concretos, en la construcción y reconstrucción, en la humanización y rehumanización, de las comunidades, por lo menos, un millón de hogares, un millón de familias, por lo menos, si podemos, si podemos, les digo yo a ustedes, si se puede, ahora necesitamos, unificar, organizarnos bien, organizarnos mejor, y vamos a pasar, no ha llegado el micrófono, parece que está caro el micrófono, correcto, ahorita, están desplegados ya, falta ustedes por desplegarse, todo hay que desplegarse, en este momento, estamos desplegados, y vamos a desplegarnos, en las siguientes comunidades, en los magallanes, de Katia, tenía que ser, mira el nombre, Jordani, del nombre de la cancha, donde está Merentes, en los magallanes, de Katia, en la cancha, el placer, Nelson Merentes, la eligió, y va saliendo, en este momento, la almiranta, en jefe, para los magallanes de Katia, Carmen Teresa Meléndez, adelante, para el barrio, el amparo, un saludo al amparo, allá no la pasamos, en el club, ¿verdad Pedro? en el club del amparo, organizando, teníamos una fuerza, buena, buena, bastante buena, si nos hubiéramos conectado, con el comandante Chávez, para el 4 de febrero, hubiéramos hecho algo, en el amparo, en las piñas, en Niño Jesús, en Barrio Horizonte, en las casillas, cuando teníamos gente, en todos lados, en la vega, algo hubiéramos hecho, en Boquerón, en el valle, bastante fuerza, después del 27 de noviembre, estuvimos concentrados, en el valle, coche, casi nos matan, pero, así fue, en Gramovem, allá para el barrio, el amparo, va, la ministra, Andreina Tarazón, adelante Andreina, muy bien, en el barrio Casablanca, Escuela Nueva Esparta, está Andrés Izarra, allá, desde temprano, en el barrio, Isaías Medina Angarita, también, toda esa, toda esa corredor va, Lomas de Urdaneta, Isaías Medina Angarita, son barrios bellísimos, déjenme decir, su estructura interna, son bellísimos, y ahora los vamos a poner, bueno, a la altura, bueno, van a venir los turistas del mundo, a conocer los barrios de Venezuela, los barrios de Caracas, van a ser centros turísticos, ustedes van a ver, de la belleza humana, y de la belleza física, que tienen que ir juntos, de la belleza física y humana, ustedes van a ver, así como la gente de pronto ahora va para Mérida, y van para los barrios antiguos, para hacer turismo, suben por una montaña, suben por la otra, así van a ser los barrios, dentro de unos años, en la azulita y por allá, así es, allá vamos pues, igualmente allá en Isaías Medina Angarita, en la calle principal, frente a la iglesia, los doce apóstoles, allá está Manuel Fernández, ministro de ciencia y tecnología, para el barrio Morochito Rodríguez, Morochito Rodríguez, al lado del liceo Andrés Eloy Blanco, ahí, está cerca del metro, para allá va, directo, vía satélite, Farruco VI, directo directamente, eso es lo que le gusta a Farruco, estar en la calle, para adelante camarada, felicitaciones, para las brisas de propatria, mandamos saludos y abrazos, porque va saliendo Marian Hanson, ¿ustedes también se van? porque aquí hay movimiento de gente, salieron 10, entraron 10, como tienen alquilado el cupo ahí, salieron 10 y entraron 10, allá están las médicas, ¿verdad? ¿tú eres médica? allá, en el fondo, mira, médicos y médicas, venezolanos y cubanos unidos, el ALBA, el ALBA ahí, un abrazo y un beso para las médicas, para los médicos que se han formado en el ALBA, gracias a Fidel, gracias a Chávez, gracias a la idea maravillosa de la revolución bolivariana, y de la revolución cubana, dos revoluciones, dos banderas, un solo destino, la revolución, la independencia y el socialismo, bueno, para el barrio La Barra, avenida principal, Lomas de Propatria, mandamos saludos y cariños, con el profesor Jorge Jordani, que va para allá pues, a la batalla, camarada, profesor, para Mario Briceño y Lagorri, en la escuela técnica Cardenal Quintero, está la comunidad en asamblea, y para allá va, Jaiman el Trudy, vamos Jaiman, a la batalla, para Loma Grande, calle principal, Amilcar Miranda, kilómetro 4, el Junquito, por allá cerca, vive la familia de Silvia, la mamá, ahorita Silvia se fue para allá, le mandé saludos, a la mamá de Silvia, ustedes la conocen, que anda por ahí, batallando siempre, revolucionaria, en la calle, allí se crió Silvia, buena parte de su vida, ahí, arriba, cerca de Niño Jesús, en Boquerón, en toda esa zona, venimos de la calle, venimos del pueblo, en la batalla, y seguimos en la calle, y seguimos en el mismo pueblo, para allá le mandamos a alguien muy especial, María Cristina Iglesias, nuestra poeta, ministra, y también se va, miren que se va con ella, el viceministro, de la máxima felicidad social, ahí está, miren la sonrisa que tiene, la máxima felicidad social, el viceministro, de la felicidad, Rafael Río, bueno, también, para el nazareno, el nazareno me dijo, en Propatria, estaba estimado que iba, el mayor general García Plaza, pero no, el mayor general García Plaza, está en este momento, en una inspección, en una, red, de tiendas, de estas especulativas, que hemos descubierto, una cantidad de cosas, ya lo voy a anunciar en cadena, dentro de unos minutos, allá en nazareno, cancha del bloque 7, nazareno de Propatria, están, un grupo de compañeros, trabajando, y el general García Plaza, al salir de allá, se va directo, para el nazareno, igualmente, en el nazareno, la silsa, cancha el nazareno, para nuestro ministro, Pedro Calzadilla, en la silsa, le echería la silsa, ya le vamos a dar el pase, a Ricardo Molina, ajá, y Francisco Armada, el nuevo ministro, de, la salud, igualmente, el mayor, el coronel, no, perdón, el general, ministro de la banca pública, Rodolfo Marco Torres, va directo al cardón, el mulatal, Garamobén Nuevo, váyase para allá, camarada, la ministra, Alejandra Benítez, ministra del deporte, va para la cancha de básquet, de Oropesa Castillo, allá en Nuevo Horizonte, un abrazo a la gente, de Oropesa Castillo, de Nuevo Horizonte, para adelante, camarada, a la calle, a la carga, y a la victoria, igualmente, Ricardo Menéndez, está en la cubana, la plaza la cubana, ¿dónde están las cubanas aquí? Ahí está la cubana, va para la plaza la cubana, avenida principal de Garamobén, Nuevo Horizonte, Reinaldo Iturrisa, va a estar en Fabricio Ojeda, Escuela Técnico Cardenal Quintero, camarada, a la batalla, ¿dónde está el micrófono? Ya va para allá, aquí está Ricardo Molina, vamos entonces, a hacer el despliegue, pues, bueno, camarada, aquí estamos, alguien que me ayude aquí, ponte aquí, compañero de acá, ¿me tienes esto aquí? aquí al ladito, al ladito, préstame el apuntador, o un lapicero, apareció un lapicero, un lapicero más rápido, aquí tenemos, ustedes ya conocen la estrella de los cinco puntos, ¿verdad? ¿seguro? Vamos a taparla, un momento, que nadie se copie, vamos a ver los cinco puntos de la planificación, ¿cuál es el primero? las comunas, las comunas, la organización popular, y yo les pido hoy mismo, yo les pido hoy mismo, que instalemos la sala mayor hoy mismo, entre hoy y mañana, más tardar, la sala mayor de los dos corredores, es clave, para empezar a hacer los planes, de todo el corredor, en segundo lugar, les pido, que instalen lo más rápido posible, la sala técnica de cada zona, hoy mismo, si es posible, ojalá, ojalá cumplamos esa meta, porque cada zona, debe tener una sala técnica, que va a dirigir el plan, la logística, los recursos, las inversiones, y cada zona, tiene internamente, sectores, ¿verdad? barrios, y en cada barrio, ustedes deben delimitar, sala por sector, sala por barrio, sala por cada uno, de los lugares, que se le dé carácter específico, quiere decir, que el primer punto, aquí, que estamos señalando, que es la comuna organizada, debe tener expresiones concretas, para este plan, para la gran misión, la primera, ¿cuál es? la sala mayor del corredor, que va a coordinar, todo el corredor, la segunda, ¿cuál es? la sala técnica, por zona, ya la van a ver, y la tercera, la sala por barrio, eso es clave, segundo lugar, aquí estoy a punto de caerme, si me caigo, me disculpan, no se bañan, rey, ponen la bellada, como cuando me caí, en la bicicleta, empezaron entonces, esto, la trilogía del mal, la manda mensajito, se cayó maduro, ya está listo, lo tumbamos, ridículo, me caí, a los cinco minutos, a los dos minutos, me levanté, y dije, quien se caiga, que se levante, y quien se levante, para adelante, para adelante, y para adelante, más nada, y aquí vamos, y aquí vamos, pues, primera, punto, segundo, ¿cuál es? Segundo punto, no, se están copiando, no, 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 lean, tenemos que fijarlo aquí, fijarlo, y pegar, este afiche, Jorge, alcalde Jorge Rodríguez, alcalde mayor, Ernesto Villegas, que está por aquí, jefa de gobierno, Jacqueline Faría, compañero, y compañeros, de gobierno, compañeros de la fuerza armada, porque para cada corredor, y cada zona, estamos designando, oficiales, tenientes primeros, tenientes, capitanes y mayores, que van a acompañar, en cada zona, y en cada sala, a nuestro pueblo, en todo el proceso, de construcción, y reconstrucción, la unión cívico-militar, un saludo por allá, al niño que me está saludando, y a la niña que está por aquí, bueno, el segundo punto, es el plan, camarada, la planificación territorial, voy a bajar para acá, para no caerme, la planificación territorial, aquí está, clave, ¿qué es lo más importante, en este momento, del plan? Lo más importante, hay varios elementos, pero lo más importante, es que ustedes avancen, en asamblea, en consulta con la comunidad, en la elaboración, del plan de obras, es lo más importante, de obras colectivas, bueno, en primer lugar, ¿verdad? todas las obras, que tienen que ver con servicios, servicios diversos, vialidad, consolidación del barrio, investigación de riesgo, enfrentar, y neutralizar, los riesgos, que se han acumulado, por años, ustedes saben, ¿verdad? por años, se han acumulado, problemas, se ha ablandado, el terreno, bueno, en toda esta zona, como tiene 80 años, bueno, tiene problemas severos, entonces, por eso es que, le estamos metiendo ingenieros, para que, con la ingeniería, y el conocimiento, nosotros tengamos, un plan de obras, completo, el plan de obras, tiene que, obligatoriamente, incluir, cuáles son, las obras, para reforzar, las viviendas, de la comunidad, por ejemplo, los techos, es un problema grave, que se tiene siempre, ¿verdad? de repente, se tiene una buena estructura, en la casa, que ha costado años, construirla, pero siempre, el agua se mete, cuando llueve, ¿verdad? y eso daña todo, pues, te empieza a caer la gota, en la cama, se te queda, el problema del colchón, viene el asma, porque se te acumula, ¿verdad? a Delcy, se acumula ahí, Delcy asmática, igual que yo, y Jorge, somos asmáticos, asmáticos como el Che, por la voluntad de lucha, y se te acumula, un problema allí, que se te transforma, en alergia, mil cosas, o se te dañan, algún, el electrodoméstico, importante que tenga, bueno, o el fastidio, ya empezó a llover, entonces uno está tranquilo, ¿verdad? entonces el tema de los techos, es un tema clave, y la instalación de fábricas de techos, aquí, aquí, adentro, ¿quién hace los techos, pues? Tenemos los materiales en Venezuela, ¿y quién los hace? No lo hacen los trabajadores, yo pasé por un taller, la otra vez aquí mismo, saliendo de Gran Moven, ahí estaban los trabajadores, saludándome otra vez hoy, y ahí ellos hacen de todo, hacen milagros, así que el plan de obras, es lo fundamental de esto, camarada, el plan de obras, el plan de obras, colectivo, y hay que visualizar, hay que visualizar, cómo queremos que sea, en el futuro, nuestras comunidades, cómo queremos que sea, tanto desde el punto de vista estético, como desde el punto de vista estructural, ¿y por qué digo estético? Porque es muy importante, pues, este sueño del comandante Chávez, este sueño, tenemos que llevarlo a la realidad, ustedes tienen que ponerse, con arquitectos, ingenieros, paisajistas, artistas, y ustedes mismos, a visualizar estas montañas, tan hermosas que tenemos, cómo queremos que sean, dentro de seis meses, dentro de un año, dentro de dos años, tres años, qué color deben tener, qué estructura deben tener, qué más cosas debemos agregarles, por ejemplo, aquí está Miguel Leonardo, pues, que es ministro del ambiente, no solamente él dirige el plan del agua, ya le aprobé los recursos, para dos años y medio, 16 mil millones de bolívares, para el plan de agua, para llevar el agua hasta el hogar, y que no falle el servicio, él tiene algo fundamental, la misión árbol, yo le propongo, no lo había saludado, aquí está, Ángel Rodríguez, es el jefe nacional, de la gran misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, yo le propongo, Ángel, Miguel Leonardo, la misión, árbol, si tiene sentido, que nosotros le demos fuerza, más fuerza aún, métela aquí, en la gran misión, Barrio Nuevo, para que sembremos, miles de árboles, en las comunidades populares, y tengamos comunidades verdes, comunidades bonitas, entonces, el plan de obras, en tercer lugar, la logística y los recursos, ¿cómo se va a manejar la logística? ¿cuánto material vamos a movilizar? ¿verdad? no sé cuánto material, en la gran misión, vivienda Venezuela, es una cosa, increíble y milagrosa, cabilla, cemento, bloques, perfiles, puertas, piedra, arena, etcétera, 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 ¿cuánto material? ¿cuántas casas vamos a reconstruir completas? ¿cuántas vamos a construir de cero? que hay que tumbarlo completo, y construirlo de cero, como lo vimos ayer en Barcelona, en Barcelona, ayer, apenas echando una miradita así, cuatro casas, había que, totalmente, y hay que buscar la solución, esa familia sale, por seis meses a un punto, mientras construimos la casa, ¿la construye quién? el poder popular, ¿cuántas casas vamos a reestructurar? en un buen porcentaje, el 50%, porque hay que hacerle las bases mejor, ¿ah? porque hay que reconstruirle el baño, los dos baños que tenía, porque hay que terminarle el techo, que no se le terminó bien, ¿y cuántas casas vamos a ampliar? para ponerla, en el nivel que tienen que estar, porque la familia venezolana, ustedes saben, somos una familia agregada, somos así, vivimos con abuelos, con tíos, con primos, entonces, se puede crear lo que dice el compañero, se crea a veces el hacinamiento, ahora, yo digo, es una cosa bonita, como funciona la familia venezolana, deberíamos tratar de mantener, esa familia agregada y unida, entonces, si hay que construir otra, otra platabanda, y construir otro cuarto, un poco más grande, y construir otro cuartico, para que viva con nosotros, la abuela, o la tía, o el hijo que creció, y se casó, etcétera, etcétera, hagámoslo, y vivamos juntos, felices, unidos y felices, si no, bueno, está la gran misión, vivienda Venezuela, pues, donde, tenemos el censo, y vamos cumpliendo, plenamente, por eso, que las dos misiones, las dos grandes misiones, son hermanas, y a mesa, verdad, nosotros, con la gran misión, vamos a atender, vivienda Venezuela, por lo menos, por lo menos, nos dejó la meta, el comandante, en el 2018, ya debemos haber llegado, a tres millones, de viviendas, para el pueblo de Venezuela, son tres millones, de hogares, verdad, y yo estoy proponiendo, que con la gran misión, barrio nuevo, barrio tricolor, atendamos, y podemos, y tengo los recursos, para hacerlo, cuatro millones, de hogares, quiere decir, que la suma, de las dos grandes misiones, nos está dando, una cifra, realmente, que solo se puede, en revolución, de siete millones, de hogares, siete millones, de hogares, por eso, es importante, definir el tema, de los recursos, la logística, en el corredor, allí estamos, bailando pegadito, como se dice, y trabajando, ya vamos a hablar, mija, ahí estamos, muy juntos, con la estructura, y capacidad, disciplina, de trabajo, y de logística, de nuestra fuerza armada, nacional bolivariana, logística, en el corredor, como se mueve, la logística, por zona, y como llega, la logística, los recursos, monetarios, ya vamos a hablar, mija, no te pongas triste, ya va, es para no perder el ritmo, ya va a recitar, la hora de la recitada, ya llega, lo vamos a hacer, en cadena, al final, en cadena, pues, entonces, compatriota, ¿cómo? los recursos monetarios, ya yo los tengo, ya los calculé, en estos dos meses, aprendiendo de la experiencia, donde activamos, barrio nuevo, barrio tricolor, a nivel de plan, no era gran misión, fuimos aprendiendo, la metodología, de planificación, cómo se planifica, barrio nuevo, en esta nueva etapa, ¿cuánto cuesta? sobre eso voy a, seguramente dentro de una semana, lo explicaré ya con detalle, para que ustedes vean, cuánto cuesta, y empecé a calcular, cuánto cuesta, el primer millón de familias, el primer millón de familias, para un año, y yo, hoy por hoy, les digo a ustedes, tengo los recursos garantizados, para la gran misión, barrio nuevo, barrio tricolor, para el primer millón de familias, en el primer año, 2013, 2014, los tengo ya, los tengo, los tenemos, cuando digo los tenemos, porque nuestro gobierno, es el gobierno de la revolución, es el gobierno del pueblo, y ustedes saben, que nosotros no hablamos, ni una palabra de más, ni una palabra de menos, no hablamos por hablar, cuando decimos algo, es que, lo vamos a cumplir, ¿quién nos formó así? Chávez nos formó de esa forma, ¿no? Entonces, pero lo más complejo es, y estamos en eso, lo más complejo, es la logística de materiales, porque esto significa, una revolución, yo le hago un llamado, a todos los, empresarios, tanto público, como privado, del cemento, a nuestra empresa Sidor, de la cabilla, a las empresas privadas y públicas, de arena, de piedra, a las empresas, que trabajan perfiles, a todos, vamos a ponerlos, los vamos a convocar, Ángel Rodríguez, esta semana, los vamos a convocar, los voy a convocar, al Palacio de Miraflores, a todos, a las grandes, a las medianas, a las pequeñas, a las nacionales, y a todas las internacionales, que quieran, los voy a convocar, para hacer el plan logístico, completo, de la gran misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y que no nos vaya a fallar, nada, compatriota, que no nos fallen, los materiales, que es el elemento clave, bueno, para la reconstrucción, del barrio, y la construcción, del nuevo barrio, desde el punto de vista físico, físico, ajá, tercer lugar, aquí está, logística, eso tenemos que hacerlo, el jueves, barriendo, hágase la lista hoy, consulten a todo el que haya que consultar, todas las empresas cementeras, todas, y si hay que invitar a las internacionales, que por ahí nos apoyan, en la gran misión vivienda Venezuela, invítela, ahí tiene que estar, el vicepresidente territorial, García Plaza, el vicepresidente económico, compañero Rafael Ramírez, y tienen que estar los ministros claves, el de vivienda, todo, vamos a hacer una reunión, solo para ver el tema de la logística, y los recursos, y bueno, los compañeros de la fuerza armada, que ya hemos determinado, que van a estar en esa tarea, cuarto lugar, la seguridad, es un elemento clave, la paz, nosotros podemos hablar, de barrio nuevo, barrio tricolor, en medio de una matanza, plomo para acá, y plomo para allá, no verdad, yo les ratifico, les ratifico primero mi compromiso, y en segundo lugar, mi llamado a toda la juventud, a todos los grupos violentos que haya, a todos, los llamo, a construir, desde adentro, la paz del barrio, cese ya la matanza, cese ya las armas, vamos a un proceso, de pacificación social, de las comunidades, a fondo, vamos a fondo, en un proceso, de incorporación, de estos muchachos, al trabajo, al estudio, ya tenemos algunos logros, en ese camino, en varios lugares del país, estamos desarmando, e incorporando a estos muchachos, al trabajo, a la gran misión, saber y trabajo, a hacer deporte, a estudiar otra vez, en las cárceles también, ustedes ven el proceso, que está dirigiendo Iris, va, ya a paso firme, a paso firme, a paso firme, donde están, los penados, y los privados de libertad, con su uniforme, haciendo orden cerrado, respetando las voces de mando ya, respetando una disciplina, vamos a paso firme, es uno de los problemas más graves, que nos dejó el capitalismo, la violencia, los antivalores, que nos llevan, a sacar una pistola, pum, y meterle, un tiro por la cabeza a alguien, que quizás fue nuestro hermano, que jugó con nosotros, cuando era niño, o salir, no sé, a secuestrar, a atracar, ya eso tiene que acabarse, bastante experiencia, ¿verdad Pedro? Estuvimos en los años 80, yo tuve experiencia, esas características en el 80, 78, por allá en el valle, y después aquí, en el amparo, 88, 89, 90, 91, el niño, ustedes se acuerdan del niño aquí, en los bloquecitos, Sergio Rodríguez, el 23, experiencia pues, para buscar la paz, desde adentro, así que, es muy importante, y yo lo pongo como cuarto punto, y además organizar al pueblo, para la defensa de la patria, a la milicia nacional bolivariana, convertirnos en milicianos y milicianas, todo, ¿sabes qué es bonito? Uno tener su uniforme, ¿verdad? Su uniforme, ¿ah? Entrenarse, prepararse, y que tengamos todas las comunidades populares, con las milicias, nosotros tenemos que llegar, dentro de cuatro o cinco años, ¿verdad? Mi mayor general, Bericeño Moreno, a un millón, a un millón, de milicianos y milicianas, dos mil diecinueve, ¿y dónde van a estar esos milicianos y milicianas? Aquí, el pueblo, el pueblo organizado, uniformado, y listo, para defender la patria, ante cualquier amenaza, en cualquier momento, el pueblo de Bolívar pues, el pueblo de Chávez, aquí está, pues miren, aquí está, cuarto punto, y ustedes deben asumirlo, en el estudio, en el trabajo, el movimiento por la paz y la vida, patria segura, que dirige, nuestro ministro de Interior y Justicia, hay que, llevarlo a un punto superior, patria segura, y el movimiento por la paz y la vida, que tienen que ser ustedes mismos, en quinto lugar, la economía productiva comunal, la producción comunal, ya sobre eso el comandante Chávez nos habló, ahora nos toca hacerlo a nosotros, hacerlo, bueno, ya hay varias experiencias interesantes, aquí hay algunas, ¿verdad? Aquí mismo, en este núcleo endógeno, experiencias muy interesantes, yo le pondría, en primer lugar, la producción de alimentos, clave, es muy importante, organopónico, el desarrollo de la agricultura, urbana organopónica, eso es vital, pero vamos a hacerlo, conviertanse ustedes, yo se los digo aquí, a la jefa de gobierno, Jacqueline, y al alcalde, Jorge Rodríguez, y también se lo digo, a Ernesto Villegas, porque cuando Ernesto Villegas, este pueblo, lo haga alcalde mayor, va a tener todo el apoyo mío, como presidente de la república, para que se meta a construir, una nueva Caracas, la gran Caracas, sea, de verdad, una ciudad moderna, avanzada, y yo sé que este joven venezolano, se ha preparado, y nos va a dar grandes sorpresas, como alcalde mayor, Caracas va a tener, un gran alcalde mayor, en este muchacho, profesional, periodista, trabajador, que viene de las comunidades populares, de clase media popular, ahí en coche, yo les pido a ustedes tres, Jacqueline, Jorge, compañero, Ernesto Villegas, yo les pido, que hagamos un plan especial, en ese sentido, un plan especial, de la agricultura urbana, órgano pónica, en la gran Caracas, y en las comunidades, de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, ustedes van a ver, eso es un mundo, realmente, eso es un mundo, poder producir, los tomates, la cebolla, el ají, ah, etcétera, las frutas, poder, criar los animales, para la proteína animal, conejos, gallinas ponedoras, ah, hasta gallos, para ser una peleadita, de vez en cuando, etcétera, los pollitos, los pollitos bebés, solamente hay que organizarse, para hacerlo, un pueblo organizado, lo puede todo, camarada, y es más, lo puede todo, porque tiene un gobierno, revolucionario, que pone todos los recursos, de la patria, para que el pueblo, pueda, para que el pueblo pueda, este es el futuro, de la patria, oyeron, esto es el futuro, de la patria, esa fuerza inmensa, que tiene este pueblo, bueno, y además, el reto del socialismo, si ustedes me dicen, cómo es que vamos a construir, el socialismo, en lo humano, en lo territorial, cómo es que vamos a construir, ese socialismo comunal, que nos dijo el comandante, yo les digo, y les respondo, sin ningún tipo de duda, lo vamos a construir, a través de la gran misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que es el gran instrumento, para construir la paz, el socialismo, verdaderamente el socialismo, así que bueno, constituyanse ustedes, VCH, fíjense a quienes estoy convocando, para arrancar con fuerza, las VCH, Unidades de Batalla, Bolívar Chávez, los felicito, por el despliegue, el día de hoy, a nivel nacional, a las VCH, a los consejos comunales, a las comunas en construcción, los colectivos sociales, los movimientos sociales, las salas de batalla social, a todo el mundo pues, y al pueblo en general, al que nunca se ha incorporado, que se incorpore ahora pues, al que está en contra, venga, no importa, porque su casa, así usted está en contra de la revolución, la vamos a arreglar también, y la vamos a poner bonita, a todos que se incorporen, a todos y a todas, vamos, de manera unitaria, con voluntad de lucha, con voluntad de victoria, con voluntad de patria, vamos todos, o somos nosotros, y lo hacemos hoy, o no los hará nadie, como decía hoy, lo decía Jorge, en estos días en un teatro, en una reunión que tuvo, lo decía también el compañero Freddy Bernal, en una entrevista que vi, a Freddy Bernal, como ustedes saben, le dimos una tarea especial ahora, él conoce bien las montañas andinas, porque viene de allá, y le dimos la tarea de encabezar, la victoria, de la fuerza revolucionaria, en Mérida, y por eso estuvo hoy allá, con Diosdado, encabezando, él se enconchó, en Mérida, en aquella época de la persecución, lo recuerdo porque, en el amparo y todo eso, nos conocimos con Freddy, por allá en el 94, en las batallas de la clandestinidad, y de la lucha, candela pues, de todos los días, lo dijo Diosdado hoy también, lo dijo Diosdado, o lo hacemos nosotros, o no lo va a hacer nadie, porque esta niña que ahora va a recitar, y estos niños que están aquí, y que todos los días, nos dan la felicidad de vivir, nuestros hijos, nuestros nietos, nos llenan el alma, con sus cosas, con lo que inventan, estos niños que vienen aprendidos ya pues, como extraterrestres, lo saben todos, nacen aprendidos, tienen dos años, y lo están corrigiendo a uno, ¿verdad? Lo corrigen a uno, no, eso no es así, tú dijiste esto la otra vez, uno se lo ha olvidado, o lo corrigen, no, eso no es así, mira, eso es así, casi ni saben hablar, y eso lo están corrigiendo, la tarea, compatriota, de nosotros, es preservar el futuro a esos niños y niñas, y la única forma de preservar el futuro, es avanzar de verdad hacia el socialismo, construir el socialismo, no será la sociedad capitalista, que le garantice la felicidad, la vida y la paz de estos niños, así que lo tenemos que hacer nosotros, cinco puntos, el primero, ¿el segundo? ¿qué? ¿qué? Ah, yo entendí que tú decías verificación, ¿verificación de qué? ¿el tercero? La logística, ¿el cuarto? Seguridad integral, seguridad y paz adentro de la comunidad, y seguridad y defensa de la patria, el cuarto, ¿y el quinto? Así es, Gran Misión Vivienda Venezuela, y aquí está, vamos a activar, este es el corredor, préstame el papelito aquí, que disciplinadamente tú has tenido, este es el corredor, ¿estás seguro? No, este es el número tres, ponme el otro, que es el dos, ok, aquí tenemos el corredor, y así lo declaro, desde acá, desde Gramoven, este va a ser el corredor, el número dos, de la ciudad de Caracas, de la gran misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que va a englobar, que va a englobar nueve zonas, fíjense ustedes, nueve zonas, y ocupa buena parte, de lo que es el casco central, y ocupa buena parte, de lo que son los barrios, que se fueron construyendo, en las montañas, las lomas, los cerros, como le quieran decir pues, como es que decía Lee primero, porque a cumbres, le dicen cumbres, y lomas a propatria, las cumbres, pues, vamos a decirle cumbres, cumbres, lomas, cerras, montañas, altos, vientos, terrazas, aquí está, este es el corredor, número, dos, de Caracas, y engloba, toda esta zona, no, de Gramoven, La Cubana, Oropesa Castillo, Nueva Esparta, Tamanakito, Niño Jesús, El Cardón Mulatal, Vista Hermosa, y Alí Primera, este es el diseño básico, de este corredor, ustedes, cuando, ya, designen la sala mayor, perfeccionan, todo, el mapa de arranque, no es así, arrancandito, como dice un amigo mío, hemos, mapeado nueve zonas, nueve zonas, no es así, las que acabo de decir, aquí están, una, dos, tres, cada zona debe tener su sala técnica, ahora entienden mejor, verdad, cada zona debe tener una sala técnica central, que se articula con la sala mayor, con la sala mayor, y en cada zona, por ejemplo, en la zona, cinco, Tamanakito, aquí está, mira, ustedes tienen que ver, cuántos sectores, se organiza Tamanakito, y cada sector, debe tener su sala de barrio, esa es la estructura, para organizar todo, el plan de obras, la organización comunal, todo, todo, todo el trabajo, de la gran misión, vamos a ver, la zona número, tres, de Caracas, de Caracas, aquí en Caracas, hemos definido, Jorge, once corredores, por ahora, verdad, once corredores, once corredores, que vamos a activar, antes que termine el año, once, yo les voy a decir una cosa, estos dos corredores, que estamos activando, están integrados, por, setenta y nueve mil familias, correcto, setenta y nueve mil familias, el anterior, eran veintidós mil familias, presidente, que estamos atendiendo, y, en este corredor, son aproximadamente, treinta y nueve mil familias, así que, suman setenta y nueve mil, entre las dos, no es concha de ajo, como dice el señor Guerrero, por allá en la vega, no es concha de ajo, y, porque es una gran misión, ustedes no se preguntan, porque precisamente, quiere impactar, globalmente, y transformar, ya definitivamente, todos los corredores, todas las áreas, y urbanizarlas, consolidarlas, esto lo descubrimos ahora, porque estábamos activando, barrio nuevo, por zonas otra vez, por, un barrio aquí, un barrio allá, así no íbamos a terminar, íbamos a terminar el dos mil quinientos, no, tenemos que hacer, grandes corredores, para grandes impactos colectivos, pero además, para grandes procesos organizativos, para que se organicen miles, si ya está organizada, una vanguardia grande, buena, honesta, que son ustedes, de hombres y mujeres honestos, trabajadores, patriotas, dedicados tiempo completo, ahora queremos multiplicarla, por dos, por tres, por cuatro, y tener grandes impactos, transformadores, y poder evaluarlos, dentro de un año, evaluar, evaluar, cuántos corredores, activamos en la Gran Caracas, treinta, cuarenta, cuántas familias, trescientos mil, bueno, resultados, y veamos el resultado, las grandes comunidades, bellas, organizadas, ya con su servicio, estabilizada, con sus movimientos de paz, ya pacificadas, las grandes comunidades, ver los resultados, acelerar la revolución, expandir la revolución, compañeros, de eso se trata, no nos durmamos, en los laureles, no, ya lo que hemos hecho, la revolución, ya ha avanzado muchísimo, lo que hemos hecho, es apenas, el inicio, de una gran revolución, transformadora, de toda Venezuela, el comandante Chávez, nos dejó, todo, para que nosotros, hagamos de verdad, la revolución, y tenemos que hacerla, y la gran misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, es la gran misión, para hacer la revolución, dentro de la revolución, hacer la revolución social, expandirla, usted, presidente, Katia es tan grande, que, debió dividirse, en tres corredores, en Katia, están incluidos, tres corredores, el anterior, que usted mencionó, que es como la parte, central de Katia, todo lo que tiene que ver, con Gramoventa, Manaquito, la cubana, etcétera, hoy estamos activando, también, el corredor de Katia Sur, que incluye, los Magallanes, Casablanca, Lamparo, Isayas Medina, Morochito, Rodrígue, Brise, Propatria, La Barria, Mario Briseño, Loma Grande, Cocofrío, Loma Andina, Nazareno, Nazareno, La Silza, y La Silza, ya hay dos experiencias, piloto, en base al gobierno de calle, que usted aprobó, en el mes de mayo, esas experiencias, pilotos son, en la cubana, y en La Silza, por ejemplo, en La Silza, ya se están, construyendo, o sustituyendo, 212 viviendas, construcción de bulevares, mitigación de riesgo, construcción del polideportivo, construcción de módulo de salud, y, esa misma experiencia, que tenemos en La Silza, y que tenemos en La Cubana, se va a multiplicar, en todos estos 13 corredores, de Catia Sur, en total, en Catia, son 79, 79 mil, familias, en los tres corredores, hoy estamos activando, lo suficiente, para 57 mil familias, es decir, el corredor Catia Sur, y el Catia Central, que usted explicó antes, presidente. Precisamente, vamos entonces, hablando de La Silza, y del corredor número 2, que tiene 13 zonas, que tiene 13 zonas, debe tener su sala mayor, del corredor, y cada zona de estas 13, debe tener su sala técnica, e internamente, ustedes verán, cuántas salas, por sector o barrio, necesitan, y debemos tener un plan de obras, para el corredor, para cada zona, y para cada barrio, un plan de obra, donde pongamos entonces, a valer la capacidad de trabajo, de la comunidad, cuando haga falta, meter una obra fuerte, X, no se me ocurre ahorita, una obra, pues, construir, una carretera, pues, una vía principal, la hacemos nosotros, o una tubería de esa, grande, la hacemos nosotros, a nivel central, etcétera, pero las obras, de ahí de la comunidad, hacer, rehacer la comunidad, las viviendas, sembrar los árboles, hacer el parque, poner las cosas bonitas, lo tiene que hacer la comunidad, con el apoyo del gobierno revolucionario, con los recursos, la logística, los materiales, que nosotros vamos a aportar, vamos a hacer entonces, como estamos en la CILSA, aprovechemos, para darle un pase, a Ricardo Molina, adelante Ricardo Molina, vamos a, a ver, cómo está la asamblea, ya en la CILSA, y que tú nos expliques, los avances, que se han obtenido, en el arranque, de la gran misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, adelante, allá está, Ricardo Molina, junto al almirante, comandante general, de nuestra armada, bolivariana, miren, de los mares de Venezuela, hasta la CILSA, adelante, en el callejón, de este tremendo barrio, aguerrido caraqueño, aquí estamos, presidente, dentro del corredor, Katia Sur, acá en este sector, en la CILSA, son, 5100 familias, organizadas, en 17 consejos comunales, acá estamos, en el consejo comunal, Alí Primera, y, entre todos, vamos a ver, muy rápido, presidente, el avance, para poder darle la palabra, a las vocerías, nos acompaña, nuestro almirante, Gilberto Pinto, nos acompaña, nuestro ministro, de salud, Francisco Armada, y, bueno, toda la comunidad, de acá de la CILSA, fíjese, presidente, la metodología, desarrollada, propuesta por usted, para la gran misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, aquí está, en pleno desarrollo, primero, el vértice del pueblo, ya, como le decía, 17 consejos comunales, completamente organizados, y están, todos, trabajando, con sus, eh, ¿cómo se llama?, comisiones de trabajo, con todo los, el trabajo repartido, hay un, una cartografía, precisa, acá, en todo el barrio, para definir, los espacios, de acción, de cada una, de las familias, de las personas, que conforman, estos consejos comunales, pero además, en el vértice de planificación, ya ellos tienen determinados, 67 horas priorizadas, y siguen trabajando, porque ya tienen conformada, la sala técnica comunal, que funciona aquí mismo, muy cerca, de acá de donde estamos, en la antigua lechería, La Silza, donde, también tienen ya en desarrollo, el vértice de la producción, porque ahora nos va a explicar, Roger, qué es lo que hacen allí, no lo quiero explicar yo, sino que sea Roger mismo, el que nos explique, uno de los voceros, de acá, de la comuna, esta comuna, es la comuna bolivariana, y revolucionaria, La Silza, y tiene, el trabajo, adelantado, también, en la, en el vértice, productivo, en el tema, de logística, y de recursos, en el vértice, de recursos y logística, también, están avanzados, presidente, porque usted, en la primera fase, del gobierno de calle, aprobó los primeros, 58.5 millones de bolívares, y están, trabajando, ya hay, viviendas, que se han venido, las primeras, cinco sustituciones, ya se han concluido, sustituciones de viviendas, de ranchos, por viviendas nuevas, las, se siguen construyendo, viviendas nuevas, está incorporado, el proyecto, de 210 apartamentos, aquí mismo, muy cerca, al lado, de la antigua lechería, también, están trabajando, en, la ampliación, la continuidad, de caminerías, escalinatas, pavimentación, la tubería, de agua potable, las tuberías, de agua servida, recuperación, de las unidades, de atención, de salud, barrio adentro, trabajando, también, en los simoncitos, en todo, presidente, acá, lo que se ve, es que es, digamos, una, de la, uno de los, barrios, uno de los, frentes, dentro del corredor, que está, a la vanguardia, en el desarrollo, de la metodología, de la gran misión, barrio nuevo, barrio tricolor, fíjese, además, también, están trabajando, en un, un planteamiento, muy interesante, están construyendo, en esta comuna, un albergue comunal, con qué finalidad, para tener, un espacio digno, donde, transferir, a las familias, que, hay que demoler, el rancho, para construir, su vivienda nueva, y, entonces, no se van a ir, fuera del barrio, sino que, acá mismo, se está construyendo, el albergue comunal, para que, estas familias, estén allí, mientras forman parte, también, de las brigadas de construcción, que van, avanzando, en sus viviendas, otro, otro tema, presidente, de avance, almirante, déjame el favor, queremos mostrar aquí, miren, el silcero, un medio, de comunicación, popular, de esta comuna, donde ya, mire, presidente, se explica aquí, primero, la gran inauguración, de la primera fase, del albergue comunal, luego, las mesas, más, sobre el barrio Lasilza, como, que cada uno, de los habitantes, conozca su barrio, conozca, el ámbito territorial, conozca, las características, de su barrio, cuándo, y por qué, nació, la sala técnica, que ya existe, ya está funcionando aquí, presidente, la sala técnica, Cacique Katia, y también, están, por supuesto, informando, a toda la comunidad, sobre, el proceso electoral, de renovación, de vocerías, de manera, presidente, que aquí, lo que estamos viendo, es que la gran misión, barrio nuevo, barrio tricolor, avanza, a pasos de vencedores, y nosotros, acá, estamos muy contentos, porque con este ejemplo, vamos a seguir avanzando, en todo el país, adelante, presidente. bueno, muy bien, compañero, bueno, además, las tomas, muy hermosas, de, nuestras, comunidades, esas, comunidades, que están, asentadas, aquí, en el oeste, de Caracas, famosas, estas comunidades, por la batalla, de tantos años, yo creo que, el espíritu, de nuestros pueblos indios, se quedó aquí, y, se multiplicó, en toda la gente, que fue naciendo aquí, porque, de verdad, el espíritu de rebeldía, siempre, ustedes lo saben, siempre estuvo, en el 23 de enero, en Catia, y en todas las comunidades, aquí, la revolución, siempre ha ganado, con 70% de los votos, y creo que, el 8 de diciembre, vamos a ganar, con el 80%, en todas estas comunidades, del oeste, el oeste, es patriota, hecha a vista, el oeste, es patria pura, y eso es así, porque, depende de la conciencia, que se ha acumulado, históricamente, porque dificultades, problemas, siempre hay, o no, siempre hay problemas, pero cuando uno, tiene su conciencia patriótica, puede venir un problema, es más, se puede cometer algún error, pero la patria, está primero, puede haber, un criterio distinto, entre una persona, y otra, pero ahora, la chiquita, la patria, está primero, y siempre, el oeste de Caracas, ha demostrado, que a pesar de dificultades, errores, problemas, que se hayan cometido, o que se cometan, siempre en el oeste, de Caracas, la patria, ha estado primero, por eso, es que siempre, ha salido, de primero, en la rehistoria, que viva Catia, que viva el 23 de enero, que viva Caracas, Caracas, la, la, la heroica, de siempre, Caracas, te quiero, te quiero Caracas, queremos a Caracas, ¿verdad? ¿Cómo no la vamos a querer? Si usted es la cuna sagrada, del libertador Simón Bolívar, la cuna sagrada, de Simón Rodríguez, la cuna sagrada, de Francisco de Miranda, la cuna sagrada, de Andrés Bello, la cuna sagrada, de José Félix Rivas, y la cuna sagrada, donde nos correspondió, nacer, a buena parte, de los que estamos aquí, nacer en Caracas, crecer en Caracas, vivir en Caracas, amar Caracas, te quiero Caracas, y Caracas también, nos quiere, porque amor, con amor, se paga y se multiplica, claro, cuando yo digo multiplicación, la trilogía del mal, se contorsiona, estoy hablando de multiplicación, de buenos sentimientos, miren compatriota, Ricardo Molina, tenemos también otro pase, a la cubana, vamos a hacer el pase, a la cubana, pásame, los elementos, para que nosotros veamos, entonces también, en el corredor número 2, donde yo estoy en este momento, en la cubana, veamos, en vivo y directo, allá está, el ministro, Ricardo Menéndez, está acompañado, de Pepe Rangel, ¿por qué Pepe Rangel? porque allí estamos trabajando, el plan de paz, el plan de desarme, de pacificación social, de Venezuela, pacificación social, de Venezuela, pero es una tarea, de todos, no vaya a creer, la burguesía, con sus dueños, con los dueños, de los medios de comunicación, que no, porque ellos promueven, la delincuencia, y la violencia, desde hace tiempo, la promueven, viven de eso, viven de los antivalores, antivalores, ¿no? no vayan a creer, que esto es un problema, de otros, no, es un problema, de todos, y en primer lugar, de nosotros, es un problema mío, como presidente, de la república, y así lo asumo, es un problema nuestro, y allí están, todos empeñados, en un proceso, de pacificación, yo quiero darle, si lo tenemos listo, allá está, para que el compañero, Ricardo Menéndez, Pepe Rangel, el general, de brigada, Sánchez Sánchez, Juan Camargo, vocero del consejo, comunal, querer es poder, Carolina Torres, vocera del consejo, comunal, Alí Primera, ustedes compatriotas, nos enseñen, la verdad, de barrio nuevo, barrio tricolor, desde allí, del corazón, del barrio, nuevo horizonte, Plaza La Cubana, un saludo camarada, a todos, y a todas, adelante, muéstranos esa verdad, Ricardo. Sí, presidente, en efecto, como usted lo ha venido planteando, esta es la verdad, esto es una verdad, que muchos sencillamente, han decidido obviar, trataron de obviarla, durante años, fue la concepción, de la oligarquía, simplemente, agarraban, y veían a los barrios, y ocultaban, metían, hacían como la cabeza, en el avestudo, sencillamente, obviaban, lo que era la responsabilidad, que tenían con los espacios de exclusión, en nuestro país, en los barrios, en nuestros barrios, dignamente, con la revolución, habitan el 62% de nuestro país, y la revolución dice, a partir del legado, el comandante Chávez, que los que fueron invisibilizados, son hoy visibilizados, y son parte contundente, de la construcción, de la Venezuela revolucionaria. Presidente, desde este espacio, donde nosotros nos encontramos, el barrio La Cubana, se empieza a ver, la transformación, del espacio geográfico, a partir de la construcción, del socialismo, aquí un poco más, a la distancia, está ya, alzada, Ciudad Caribe, transformando, lo que es la morfología, de toda esta área, y mucho más acá, en este espacio, en La Cubana, con esta misión, gran misión, que usted está planteando, se trata de construir, una nueva dimensión, de la democracia, y es la dimensión, espacial, fundamental, para construir, el socialismo, en este caso, estamos viendo, por ejemplo, como espacios, que tienen, en su carga, sobre los barrios, que tienen la carga, de la historia, la carga del tiempo, vemos por ejemplo, todos los procesos migratorios, que se dieron, en nuestro país, vemos por ejemplo, cuando se nacionalizó, el petróleo, allá, en la década de los 70, y una oleada migratoria, que hizo precisamente, la concepción, de la planificación, de la cuarta república, que queden allá, en los barrios, no nos interesa, vino posteriormente, las oleadas, de la década de los 80, vinieron oleadas migratorias, de América Latina, que hicieron también, que se pongan allá, no nos interesan, el capitalismo, es que la segregación social, la segregación económica, se plasma, en la segregación espacial, de las ciudades, aquí presidente, en la gran misión, barrio nuevo, barrio tricolor, está la posibilidad, de construir, el plan de la patria, en lo concreto, en el barrio, en el plan maestro del barrio, y por aquí, hemos estado hablando, conversando con los compañeros, con este poder popular, que es legado, del comandante Chávez, y que es una fuerza enorme, construida y levantada, precisamente, para enfrentar, cualquier oligarquía, que pretenda, afectar la posibilidad, de desarrollo, de nuestro país, aquí también nos encontramos, hemos estado conversando, si usted me permite, Juan Camargo, vocero acá, del poder popular, una referencia, a lo que hemos venido avanzando, incluso, como ya ellos tienen hoy, proyectos, plan de inversión, en lo concreto, pero que vamos a abocar, ya reuniones, el lunes que viene, y el próximo jueves, para hacer, el plan maestro, que terminará, en un plan de inversión, Juan. Un saludo revolucionario, y chavista, a nuestro camarada presidente, a ese equipo blindado, con el que se encuentra hoy, y que siempre lo acompaña, a nuestros luchadores sociales, nuestros candidatos, pues, a la alcaldía de Caracas, Jorge Rodríguez, nuestro camarada, Ernesto Villegas, que sabemos, lo estamos viendo, desde acá, sabemos que están allá, nuestros candidatos, a concejales, Yusef Brito, nuestra caridad Yusef, William Contreras, un guerrero, y cada uno de ellos, un saludo revolucionario, y comprometido, y decirle, que mañana, vamos al simulacro, y a seguir en esa lucha, para seguir construyendo revolución, presidente, esperamos por usted, díganos. Bueno, uno de los temas, que hemos estado viendo, y ha sido una insistencia, del presidente, es cómo avanzamos, en la configuración, de la gran misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, lo que hemos avanzado, cómo está la configuración, de la sala, los proyectos, que ya se vienen avanzando, con las alcaldías, con los recursos, que ya se tienen, y qué es lo que hemos venido configurando, y las expectativas que tenemos, para hacer de esto, ciudad en el barrio. Sí, gracias a Dios, nosotros venimos trabajando, ya de hace años, con el gobierno revolucionario, bolivariano, Misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en 2009, lo trabajamos, y hoy estamos trabajando, a partir de julio, acá, con nuestros camaradas, de las instituciones, con nuestra camarada, Isleima Cacique, que ha estado aquí, cuatro meses, luchando con nosotros, con la planificación, con la organización, con el día a día, con las asambleas de ciudadanos y ciudadanas, con las asambleas de planificación, con la información, con el diagnóstico de necesidad de nuestras comunidades, pues, para darle un momento de paz, de tranquilidad, de felicidad, a un barrio más bonito, una mejora dentro de nuestra comunidad, recuperar los espacios deportivos, pero que no sea cabello y cemento, que también la cultura, el deporte y la recreación, entre acá, el proceso revolucionario, nos apoya, y nosotros estamos comprometidos, y casados con el proceso revolucionario, aquí, a nosotros se nos aprobó, en el mes de julio, 20 millones de bolívares fuertes, para que nosotros trabajáramos, en función, de las necesidades de nuestras comunidades, diagnosticamos en mesa de trabajo, siete mesas de trabajo, que salieron, donde nosotros, diagnosticábamos, pues, cuáles eran las necesidades nuestras, una de las necesidades, era tener comunicada nuestra comunidad, pues, trabajamos con un periódico, comunitario, en este momento, estamos saltando ya, estamos comprando, comprando todo el implemento, para montar, montar el periódiquito, pues, ya, un periódico, perdón, un periódico, no periódiquito, un periódico comunitario, adquirir, los implementos, adquirir los implementos, para, tener equipada, la sala de planificación, eso, nacieron de las mesas de trabajo, aquí hay un equipo, de cubana parte baja, y cubana parte alta, que ha trabajado con nosotros, lo duro, están compañeros, de la comuna, que se suman, porque tenemos nuestra comuna, Fabricio Ojeda, que lleva el nombre, ese gran guerrero, ese guerrillero heroico, que dejó, el congreso, para irse, a la montaña, a trabajar, y a luchar por el pueblo, aquí nosotros, les podemos mostrar, los avances que tenemos, en la mesa, viva la comuna, Fabricio Ojeda, las siete mesas de trabajo, allá nosotros, trabajamos también, el tema de infraestructura, hicimos el diagnóstico, de necesidades, hay una quebrada, que atraviesa, nuestros dos sectores, que pues, ocasiona vulnerabilidad, y allí pues, también fue aprobado, dentro de la mesa de trabajo, socioproductivo, debemos generar, la economía comunal, abaratar los costos, y luchar contra la especulación, eso lo estamos haciendo, desde aquí a la cubana, y nos vamos, en el segundo tramo, Fabricio Ojeda, Nuevo Horizonte, a trabajar, en todos nuestros sectores, todo lo que tiene que ver, la reconstrucción, de nuestro barrio, porque estamos aquí, queremos seguir viviendo acá, pero dignamente, entonces también tenemos, aparte de socioproductivo, trabajar con nuestros muchachos, de la juventud, en recreación, cultura y deporte, ya estamos comprando, los implementos deportivos, uniformes para nuestros muchachos, aquí nos acompañan, los equipos de deporte, de ambas comunidades, y pues, dispuestos a avanzar, con todo este tema, en la planificación, tenemos mucho trabajo, mucho por hacer, y muchas ganas, de continuar trabajando. Ahí, Presidente, uno de los temas fundamentales, que hemos venido conversando, es como, la primera parte, del plan de obras, que se va a venir implementando, tiene que ver, con las cargas inerciales, los problemas, que se confrontan, precisamente, como parte del legado, de la condición, a partir de la cual, se originaron buena parte, de nuestros barrios, es decir, la condición de mitigar, los riesgos, el tema de las quebradas, el tema de ordenar, parte de los taludes, para evitar deslizamientos, pero una vez, que solventemos esa carga inercial, viene la posibilidad, de soñar, la posibilidad, de construir el futuro, que solo en revolución, podemos tener, esa posibilidad real, de soñar, Presidente, para un intercambio con usted, y posteriormente, poder, ver incluso la intervención, acá, de nuestro viceministro, de seguridad ciudadana. Bueno, muchas gracias compañero, estaba preguntando aquí, porque, estamos en el lanzamiento, del corredor número 2, y 3, de la gran misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en Caracas, ayer lo hicimos, en Anzuategui, antes de ayer en Miranda, tremendo evento en Miranda, quiero felicitar, al protector de Miranda, Elías Agua, que no descansa, por proteger, a toda Miranda, felicitaciones, protector, de Miranda, canciller de la república, ayer lo hicimos, en Anzuategui, antes de ayer, en Miranda, en las próximas horas, días, recorreremos, el resto del país, en gobierno de calle, ahora, estamos en una batalla, donde, vamos combinando, varias, varias líneas de acción, uno es el gobierno de calle, que no para, vamos inaugurando, iniciando obras, lanzando esta gran misión, como, eje central del gobierno de calle, en toda esta nueva etapa, otro tiene que ver, con la organización, de la victoria, del 8 de diciembre, ustedes saben, todo lo que hicimos hoy, preparándonos, yo manejo números, ustedes saben, cruzo números, inclusive manejamos, números, números, de, los grupos opositores, hoy se autoconvocaron a, diversas marchas, parece peligroso, se han autoconvocado, trancaron las autopistas, etcétera, etcétera, financiados por Miami, no reconocen, no reconocen, líderes, en la oposición, han salido, miles de personas, a las calles, no reconocen a nadie, en la oposición, peligroso, porque sencillamente, bueno, esa trilogía del mal, es puro bluff, y es desconocida, en todas sus partes, por estos grupos, que han salido, que están gritando, golpe ya, porque ellos los enloquecen, con su campaña permanente, y después, como siempre, los traicionan, porque, quien puede entender, díganme ustedes, de verdad, racionalmente, de manera sencilla y simple, si usted, viene y dice, en Venezuela, se hace fraude, en elecciones, Maduro, es un ilegítimo, Maduro, se robó las elecciones, no reconozco a Maduro, o sea, yo no existo pues, así dicen ellos, la trilogía del mal, hay que derrocar a Maduro, Maduro no dura un mes, Maduro no dura dos veces, Maduro no dura tres meses, Maduro va a durar varios años, oyeron, anótenlo allá, trilogía del mal, sigan, sigan creyendo, en pajaritos preñados, la cosa es creer, en pajaritos cantores, y otra cosa es creer, en pajaritos preñados, como creen ellos, son cosas distintas, que Maduro no dura, que esta es la semana, vete ya, no pasa del 9 de noviembre, decían, o sea, que no pasaba de hoy, pues, Dios me proteja, y me cuide, cuide mi vida, y cuide al pueblo de Venezuela, y cuide la paz, que tenemos, es una paz con justicia, con igualdad, entonces, si usted todos los días, está diciendo eso, Maduro vete ya, Maduro ya se va, Maduro ya se fue, Maduro que le pasa, todos los días, campaña, de odio, de odio, es un bruto, maburro, bruto, 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 ellos son los inteligentes, está bien, que siga el mundo así, el mundo al revés, entonces, ¿cómo puede entender, un ser humano normal, que tenga un mínimo de racionalidad, cuando dicen que, el sistema electoral es fraudulento, mintiendo descaradamente, porque, el sistema electoral más completo, transparente del mundo, más perfecto del mundo, es el que tiene Venezuela, el más seguro del mundo, no hay otro, es Venezuela, y lo sabemos los venezolanos, que lo vivimos siempre, ¿verdad? Todas las seguridades que tienen, sistema fraudulento, el que conocimos nosotros, en la década del 70, 80, ahí sí, como decía el comandante, recordando siempre, Kikiriki, ustedes se acuerdan, el cuento del comandante Chávez, con el Kikiriki, así era, se repartían, ponían, los tarjetones electorales, uno sobre otro, estaban los testigos, de Adé y Copey, y si Adé había ganado, en esa mesa, pongan ustedes, 40, 30, entonces, Adé se agarraba, el 40% de los votos, de los otros partidos, que no tenían testigos, ahí, y le daba, a Copey, por eso es que ellos ganaban, cuando tú sumabas, los votos de Adé y Copey, daban 98%, no 27%, mentira, y este pueblo rebelde, en la calle, luchando, ah, no iba a sacar otro candidato, 10, 15, 20%, José Vicente Rangel, que fue el candidato, de la dignidad, de la izquierda venezolana, cuánto le robaron, terminaban las elecciones, no, José Vicente sacó 6%, 6%, y José Vicente caminaba, a las calles, y el pueblo saludaba, con respeto, no podía sacar, 10, 15%, miren, lo peinaban, se lo robaban, entonces esta gente, dice, que el sistema es fraudulento, pero inscriben candidatos, ¿quién puede entender eso? Que el sistema es fraudulento, pero se la pasan en campaña electoral, entre comillas, recorriendo el país, y gastando plata en campaña electoral, si es fraudulento, si es fraudulento, ¿por qué participan, pues? ¿Ah? Nosotros sabemos por qué ellos participan, participan, porque no quieren perder aquellas alcaldías, donde normalmente gana la oposición, no quieren soltar, no quieren soltar aquella cosa, no quieren soltar, para quedarse pegados ahí, seguir chupando, la derecha, porque hay un grupo de electores en Venezuela que vota por ellos, y hay un grupo de alcaldías que ellos probablemente, probablemente, lo digo, pudieran mantener algunas, algunas de ellas, en sectores donde normalmente los electores votan por ellos, pero, la inmensa, amplia, gran mayoría de Venezuela, va a votar en el inmenso espacio del territorio del país, y así lo digo, y en todos los estados del país, nosotros vamos a tener una amplia mayoría de alcaldías, estado por estado, y el mapa se va a pintar de rojo, el 8 de diciembre, la victoria está garantizada, porque el pueblo está movilizado, yo dije la otra vez, algo que hoy repetía Diosdado, lo que falta, lo único que falta, es que llegue el 8 de diciembre, y tocar el botón para que se impriman, las actas de resultados por mesa, eso es lo único que falta, porque este pueblo tiene la voluntad de la victoria, pero además, el 8 de diciembre, es el día de la lealtad, al comandante Chávez, y del amor a la patria, y el pueblo no le va a fallar a Chávez, a su memoria, así que bueno, fíjense los autoconvocados hoy, reclamando, porque ellos le dicen que aquí hay fraude, 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 entonces ellos dicen que hay que derrocar el gobierno ya, dicen los autoconvocados, que no hay que participar en las elecciones, dicen los autoconvocados, fíjense ustedes por donde van, quien estará detrás de ellos, cuanto billete llega de Miami, la trilogía del mal está dividida, dos, ustedes saben quien es la trilogía del mal, saben, voy a nombrarlo para ver si saben, quien es el trono, el trono de la trilogía del mal, ese mismo, el trono que tiene, todas las condiciones, para responder ante la justicia, muy pronto, el trono, que nunca ha trabajado, no trabaja, fue alcalde de Chacao en una época, pero después que salió alcalde de Chacao, no se le conoce oficio, o sea, que él vaya, que vaya, y selle una tarjeta, a las 8 de la mañana, un trabajo, que vaya a trabajar en algo, no se le conoce, y por qué se la pasa viajando a Miami, a España, a Nueva York, ah, por qué, con qué plata, una persona que no trabaja, una persona que trabaje, les cuesta, viajar a Miami, verdad, o no, una persona que trabaje, tenga su sueldo, sus cosas, sus vacaciones, sus aguinaldos, le cuesta viajar a Madrid, a Washington, a Nueva York, una persona que no trabaja, qué se puede esperar, ah, de dónde saca la plata, y llega, a los hoteles, seis estrellas, más lujosos del mundo, a conspirar, ese es el primero, de la trilogía del mal, él hoy salió, hoy pegó cuatro gritos, para la calle, llegó el día, Maduro, vete ya, hoy, el trono, está el otro, miembro de la trilogía del mal, el parásito, ¿quién es? El parásito caprichoso, es un parásito, que no gobierna, tuvimos que poner, alías agua, como protector de Miranda, porque Miranda está abandonada, en todos sus niveles, o miento, y la otra miembra, de la trilogía del mal, la pelucona, que también llamó, que ella iba a salir hoy, que ella, hoy, llegaba a Miraflores, y yo tenía que entregarle, porque me tengo que ir, porque soy ilegítimo, yo estaba en Miraflores, esperando que llegara, pues, para entregarle, de la verdad, jamás, jamás, porque, yo soy presidente, y represento, un poder, que es el poder, de un pueblo, que despertó, con Chávez, y que está haciendo, una revolución, y este poder, le pertenece a un pueblo, no a uno, no a un, no a un ser humano, individual, no volverá, no volverá, no volverá, la trilogía del mal, no volverá, está en cuchillo, y cuchillo, la pelucona, y el trono, dijeron, para la calle, hoy, el parásito, no se sabe, dónde está, se hizo el loco, porque todo el cuestionamiento, se dirige contra él, por incapaz, por haber llevado, a la oposición, tres veces, a tres derrotas, el 7 de octubre, del año pasado, el 16 de diciembre, y el 14 de abril, tres derrotas, por el pecho, tiene, el parásito, de Miranda, por eso, que lo cuestiona, todo el mundo, y va, para un récord mundial, solamente, se lo disputa, Ramón Guillermo, Aledo, se están disputando, el récord mundial, ustedes vieron, lo que pasó, ahí en Roma, no han visto, el video, por YouTube, en el carro, que iba, Ramón Guillermo, y el parásito de Miranda, atropellaron a una señora, la dejaron en mala situación, la tiraron por un lado, y ellos siguieron para adelante, ni siquiera se bajaron, por humanidad, para que le había pasado a la señora, está en YouTube, búsquenlo, búsquenlo, tuitealos tú, Jorge, para que la gente lo vea, tuitealos ahora, para que ustedes vean, gente sin sentimiento, ahora se están disputando, para ver quién de los dos, tiene más derrotas, por el pecho seguido, si es Ramón Guillermo, Abeledo, que va a su cuarta derrota, como jefe de campaña, o es el parásito de Miranda, ahora, como dice Andrés Gizarra, eso es lo que hay, caballero, allí del lado de la derecha, eso es lo que hay, y nosotros tenemos que, a pesar de ellos, y sin el concurso de ellos, y con ellos saboteando, levantar este país, llevarlo a buen puerto, hacer un país próspero, construirlo con más fuerza, yo voy a pedir una cadena nacional, de radio y televisión breve, para que toda Venezuela vea, la ofensiva económica, contra la guerra económica, que estamos desarrollando, guerra económica, que esta misma trilogía del mal, haciéndoselo, yo no fui, le ha metido al pueblo, por debajo, con la burguesía patria, van a ver ustedes, yo ya tengo el informe, vamos entonces, a pedir la cadena nacional, de radio y televisión, notipatria, este es un mensaje, del gobierno, de la república bolivariana, de Venezuela, en cadena nacional, de radio y televisión, a través del satélite, Simón Bolívar, Buenas, buenas noches, a toda Venezuela, son las 6, y 30, de la tarde noche, de esta Venezuela, de esta Caracas, donde nos encontramos, hoy, 9 de noviembre, sábado 9 de noviembre, del año 2013, yo estoy aquí, precisamente, en Gramoven, en el corazón, del oeste caraqueño, en la actividad, de activación, y lanzamiento, del corredor número 2, y el corredor número 3, de la gran misión, barrio nuevo, barrio tricolor, y como lo anuncié, apenas llegamos aquí, y ya lo había anunciado, por el twitter, voy, a presentarle, a Venezuela, un balance, de las primeras, acciones, que hemos tomado, en contra, de la especulación, de la burguesía, parasitática, y para proteger, a todo el pueblo, venezolano, de la guerra económica, que han desatado, para destruir Venezuela, para desestabilizarla, y para llevarla, al caos, bueno, ustedes saben, que yo hace, varios días, le hablé al país, desde el palacio de Miraflores, yo tenía varias semanas, ya diciéndole, como dicen, guerra avisada, no debería, matar soldados, yo le dije, a la burguesía, parasitaria, que creyendo, que puede derrocar, al gobierno revolucionario, le hace el daño, al pueblo, de desatar, la guerra, de la especulación, la guerra, del acaparamiento, la guerra, del robo diario, yo le dije, voy, a que hemos hecho, en los últimos, en las últimas horas, pudiéramos decir, en las últimas, 24 horas, es apenas, la punta del iceberg, de lo que voy a hacer, para proteger, al pueblo venezolano, y lograr, el equilibrio económico, que Venezuela, se merece, Venezuela, se merece, fíjense ustedes, yo lo denuncié, bastante, desde el norte, desde Estados Unidos, se nos declaró, una guerra económica, y ellos hablaban, de octubre, de colapso, hablaban, hablaban de octubre, colapso total, ellos creían, que nosotros, nos íbamos a cruzar de brazos, o nos íbamos a asustar, y el pueblo, se iba a rendir, aquí no se rinde nadie, aquí el pueblo, lo que está es listo, para combatir, para construir, para luchar, por su familia, por su futuro, y como los derrotamos, yo declaro, hoy nuevamente, el plan colapso total, en octubre, lo derrotamos, no permitimos el colapso, y protegimos a nuestro pueblo, lo protegimos, yo multipliqué por dos, las inversiones en alimentos, las ferias a cielo abierto, los mercal, mercalitos, para que nuestro pueblo, tuviera su comida en su casa, hemos hecho, de tripas corazón, ahora, lográbamos, restablecer el abastecimiento, de determinados productos, y de pronto, lo volvían a esconder, o, en algunos casos, como está empezando, noviembre, diciembre, meses de los aguinaldos, que están garantizados, comenzaba la especulación, yo les voy a decir, de verdad, los informes que yo manejaba, y la percepción que tenía, es que la especulación era fuerte, pero no pensaba, que era tan grave, de verdad, se los digo, se los confieso, no pensaba, que era tan grave, lo que hemos descubierto, en estas horas, realmente, yo llamo al pueblo, a estar pendiente, apoyando, todas estas acciones, hubo algunos acontecimientos, en una tienda, de electrodomésticos, en Valencia, uno, entre mil, tiendas que estamos revisando, almacenes, objetivos económicos, uno, y yo me puse a pensar, ¿por qué se dio eso? Por desesperación, yo llamo al pueblo, a no caer en desesperación, nunca, a no caer en provocaciones, tampoco, y a no dejarse infiltrar, por gente que quiere, propiciar alguna acción violenta, no, ahora empezaron por Twitter, y por allí, con comentarios, Maduro es un saqueador, dicen desde Miami, y aquí lo repite, la trilogía del mal, ustedes saben, quién es la trilogía del mal, ¿verdad? Está muy claro, quién es la trilogía del mal, quienes dirigen, todo este plan, de destrucción económica, y se esconden después, y dicen, yo no fui, esa es la verdad verdadera, yo no soy ningún saqueador, ni nuestro pueblo, no es ningún saqueador, aquí quien ha saqueado, a Venezuela, son ustedes, burgueses parasitarios, ¿cómo se llama? El siguiente ejemplo, aquí lo tengo, en el caso de la empresa, DACA, la voy a nombrar con nombre y apellido, DACA, donde evidenciamos, sobreprecios, hasta de 1200%, y les pongo un ejemplo, que lo vamos a seguir, lo tenemos en Notipatria, para sacarlo ahora más tarde, mañana y pasado mañana, porque este pueblo tiene que estar bien informado, una lavadora, se le dio secadora, lavadora, secadora, se le dio dólares preferenciales a 4.30, digo preferenciales, aunque ese concepto no existe en la realidad venezolana, se le dio dólares a 4.30, la lavadora, el precio original, de acuerdo a los dólares que da la república, debería costar, 4.200 bolívares, en octubre, ya estaba costando, la bicoca de, 30.000 bolívares, 24.000 bolívares, y ayer, cuando llegó el ministro Alejandro Fleming, la consiguió, en 47.000 bolívares, 1.200% más, yo pregunto aquí, pregunto, pregunto, pregunto aquí, y pido que nos preguntemos todos, y reflexionemos, con sinceridad, con sinceridad, esta es la economía, que esta burguesía quiere para Venezuela, es la primera pregunta que yo me hago, esto como se llama, inflación natural, o inflación inducida, porque, el banco central de Venezuela, estudia la inflación, pero estudia, va para, no sé cuántos miles de comercios, y, pregunta cuánto está costando tal producto, banco central de Venezuela, yo le pregunto a ustedes, además de ustedes preguntar, cuánto cuesta el producto, también ustedes revisan, por qué tiene ese precio, si es un precio justo, si es un precio inflado, si es un precio inducido, para hacer daño, hago estas reflexiones, para que Venezuela vaya madurando, cada vez más, un pensamiento económico productivo, no podemos aceptar, esta Venezuela, de la inflación y la guerra inducida, tenemos que ir construyendo, una Venezuela productiva, yo le pregunto a los empresarios, que hacen estas prácticas, y que viven de estas prácticas, esta es la Venezuela, que ustedes dicen querer y amar, esta es la Venezuela, que ustedes quieren para sus hijos, se los digo, muchos de estos empresarios, están conectados, con los planes, de ir dañando la economía, cuál era el objetivo, de este saqueo generalizado, porque yo me pregunto, quiénes son los saqueadores, los que ponen un precio, de una lavadora, de cuatro mil bolívares, a cuarenta y siete mil, de manera inflada, para robar al pueblo, o el pueblo que sale, a apoyar a su gobierno, y cuando el gobierno, saca los productos, los compra en paz, ¿quién es el saqueador? ¿Quién saquea a quién? Porque no, no podemos aceptar, primero que me acusen a mí, está bien, hagan la acusación que quieran, pero al pueblo no, pero yo también le hago un llamado, a nuestro pueblo, esto está empezando, yo lo dije, y lo dije con tiempo, le hice un llamado, con tiempo a todos, no escucharon el llamado, ya llegó la hora de la acción, nosotros vamos a peinar, todo el país, porque vamos a lograr, equilibrar la economía, verdadera, la economía real, vamos a equilibrar, la economía real, vamos a equilibrarla, yo lo dije, en la intervención de hace varios días, el objetivo central, es proteger al pueblo, y protegiendo al pueblo, equilibrar la economía, y lograr, la creación de nuevas instituciones, que ya anuncié, y esta semana empiezo, activarla, yo quiero felicitar, a todo el consejo de ministros, de manera especial, al ministro García Plaza, al ministro Alejandro Fleming, a la compañera Carlin Granadillo, al compañero Eduardo Saman, y a todos los ministros de la economía, por el despliegue que están haciendo, ha empezado una guerra psicológica, contra ellos, contra su familia, de los fascistas, porque los fascistas, ahí mismo empiezan a atacar a los hijos, a las hijas, a los familiares, a ellos, pero nada nos va a detener, a nosotros, mira, ustedes pueden hacer las guerras, que les dé la gana, por Twitter y recontra Twitter, nosotros lo que vamos es pa'lante, no le tenemos miedo, ni a ustedes, ni a nadie, y vamos a cumplir, plenamente, nuestras funciones y responsabilidades, de proteger a las mayorías, tengo que ratificar el llamado, al respeto de la ley, a todos y a todas, a la paz, si usted ve llegar un grupo violento, persuádalo, si no, para eso tenemos, desplegado a la policía nacional bolivariana, la guardia nacional bolivariana, la fuerza armada en todo el país, para proteger, todo nuestro país, allí donde lleguemos, y comprobemos, que hay, una burguesía parasitaria, saqueando al pueblo, ustedes saben, yo le estoy confiscando, toda la mercancía, y la estoy vendiendo a precios justos, para el pueblo de Venezuela, toda la mercancía, pero eso si en paz, como debe ser en paz, y sigo ratificando, yo tengo aquí al mayor general, ministro de interior y justicia, que no ha dormido, ahí lo ve, está barbado, y con sus ojeras, profundas, no ha dormido, porque él le ha tocado desde ayer, igual que la ministra Delsi, igual que a los jefes militares, aquí presentes, que el general Padrino López, les ha tocado, nos ha tocado, pues, la madrugada, en la mañana, en la tarde, monitorear, la protección, de todo el país, en Valencia hubo un hecho, ustedes saben, se controló, inmediatamente, y nos deja la lección, que quiero compartir con el país, cuando uno dice estas cosas, pueden sonar duras, pero, aprendimos de Chávez a decir, las cosas más duras, no son palabras duras, las que estamos diciendo, es una realidad que es dura, y nosotros tenemos que expresar, con nuestro mensaje, orientador, si nosotros, no asumiéramos nuestra responsabilidad, como gobierno, de parar la guerra económica, de castigar la especulación, el ladronaje amarillo, la burguesía parasitaria, y de restablecer el orden, si no lo haríamos, lo haría el pueblo, por sus propios medios, que se me escuche, que se me entienda, la mayor garantía, de paz, de estabilidad, en este país, somos nosotros, la unión cívico-militar, que significa la revolución, nunca antes Venezuela, tuvo un gobierno, con el amor, el respaldo, de un pueblo organizado, como hoy lo tenemos, el pueblo del 27 de febrero, de 1989, es el pueblo, que hoy, hace la revolución, en paz, y quiere paz, paz, y solo paz, y está unido, porque nunca antes había habido, desde la época, de la independencia, de Bolívar, nunca había habido, una unión cimentada, en valores, en confianza, en amor mutuo, en respeto, como la que hay hoy, entre la fuerza armada, y el pueblo, y el gobierno, es la síntesis, de la unión cívico-militar, estas reflexiones, tienen que llegar, tómenlas en cuenta, con seriedad, y responsabilidad, porque nosotros, estamos hablando, y somos la generación, que nos tocó vivir, el 27 de febrero, en las calles, y ver morir, a amigos, a compañeros, y compañeras, somos la generación, que acompañó, la insurgencia, del comandante Chávez, del 4 de febrero, de 1992, somos la generación, que vivió, la persecución, la represión, la muerte, la negación de los derechos, el hambre, que vio cundir el hambre, en nuestros barrios, la falta de educación, somos nosotros, los hijos, y las hijas de Chávez, somos, quienes vivimos eso, y sabemos, de lo que estamos hablando, y el compromiso, que tenemos, con la paz, y la estabilidad del país, es de sangre, está jurado, es de vida, viene de atrás, lo hemos vivido, y lo estamos viviendo, por eso, que yo le hago un llamado, a toda Venezuela, este hecho fortuito, que hubo en Valencia, bueno, fue superado rápidamente, pero, es un indicador, de dos cosas, por lo menos, uno, la desesperación, en que puede entrar la gente, y la rabia, ya la vivimos hace años, paz, paciencia, confianza, y dos, grupos infiltrados, que pudieran estar, tratando de tergiversar, esta ofensiva económica, yo lo he dicho bastante, y lo dijo nuestro comandante, amado, Hugo Chávez, si algún día, nuestro pueblo, se saliera de cauce, otra vez, y desesperado, se lanzara a las calles, no iría por mí, no iría por nosotros, si algún día, nuestro pueblo, rebelde y redento, se saliera del cauce, y no escuchara la voz, de paz nuestro, y desesperado, se lanciera a las calles, no iría a buscar a nosotros, gobiernos del pueblo, se iría a las calles, como fuerza, y redenta, y no sabríamos las consecuencias, y eso es lo que está buscando, estos grupos, de la trilogía del mal, y el imperio estadounidense, que entremos en la pelea, que ellos llaman, desde Estados Unidos, la pelea de perros, todos contra todos, y que el pueblo se lance, no quedaría, ceniza sobre ceniza, en el país, ustedes lo saben, porque el pueblo que tenemos, es más bravío, y tiene más fuerza, que nunca antes en la historia, así es, estas son reflexiones necesarias, por eso es que dicen, no Maduro, dijo unas cosas muy duras, no, lo que estoy diciendo es, la realidad, este pueblo está en paz, y quiera la paz, pero que no se le provoque, que no se le irrite, que no se le respete, su gobierno legítimo, que no se le respete, su fuerza, sus ganas de construir la paz, fíjense aquí, aquí hay ciudadanos de a pie, padres de familia, madres de familia, abuelas, abuelitos, y por qué estos hombres y mujeres, que hoy sábado, debería estar en su casa, de pronto, tomándose algo fresco, y viendo el juego de béisbol, o esperando la novela, o celebrando el triunfo, de María Gabriela Isler, en el Miss Universo, ¿verdad? Un saludo, a María Gabriela Isler, desde acá, desde Caracas, venezolana, que acaba de ganar, ese concurso tan famoso, en el mundo, joven venezolana, ¿verdad? ¿Por qué ustedes están aquí? Porque creen en la patria, porque quieren construir, barrio nuevo, barrio tricolor, por eso es que están aquí, la juventud, con sus hijos, miren, niñas, niños, por montones, felices, con su rostro de felicidad, este pueblo quiere paz, y yo llamo a la paz, pero quiere paz con justicia, no quiere la paz, de los cementerios, ni quiere la paz, de la vagabundería, la corrupción, y la burguesía, saqueando a un pueblo, no, aquí los saqueadores, no son, los hombres y mujeres del pueblo, ni van a ser más nunca, aquí los saqueadores, Venezuela sabe, dónde están, yo pedí, este, esta breve cadena, Notipatria, para informar, precisamente, precisamente, el día de ayer, se evidenció, un sobreprecio, de más de mil por ciento, en las redes, de este, conglomerado comercial, llamado DACA, están bajo investigaciones, todos sus dueños, yo quiero que el mayor general, ministro del interior, nos diga, cómo van las investigaciones, de esta gente, y las trampas, los chanchullos, las marramucias, que esta gente, practica, para saquear al pueblo, se les acabó el tiempo, yo, se les acabó el tiempo, el saqueo, que ustedes practicaban, se acabó, punto final, adelante, querido, ministro del interior, y justicia, hoy en la tarde, tuvimos, ministro, jefe del órgano superior, para la defensa, de la economía, con el comandante, del CEDE, mi persona, en la tienda DACA, de Bellomonte, y podemos certificar, eso que usted está diciendo, del sobreprecio, esa lavadora secadora, que llaman morocha, y ahora, en un depósito, estaba marcada, en 51 mil bolívares, es el precio, que conseguimos, marcado en el depósito, la investigación, que estamos arrancando, en Barquisimeto, con esa misma empresa DACA, señala, que ellos, como DACA, no piden directamente, a Cadivi recursos, sino que crean, una cantidad de empresas, con otros nombres, esas empresas de maletín, son las que piden, los recursos a Cadivi, ellos, con esos nombres, esas empresas, importan, los artefactos, y esas empresas, se las venden a DACA, pero las empresas, son igualmente, los mismos dueños, fue fácil, de confirmar esto, porque cuando se, revisaron las direcciones fiscales, de las empresas, que ellos tienen registradas, para importar, son apartamentos, que pertenecen a ellos, o casas privadas, no son realmente empresas, sino simplemente, es un nombre, en un maletín, y ellos con eso importan, y en DACA, le compra, a ellos mismos, con otro nombre, a precios exorbitantes, y eso, con eso ellos justifican, que están vendiendo, muy caro, entonces, indudablemente, están cometiendo, una cantidad de ilícitos, que presumimos, en la investigación, y que estamos presentando, al Ministerio Público, para las respectivas, acciones judiciales, que caben, mi comandante, el pueblo quiere justicia, 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 una buena idea, esa que están proponiendo ustedes, miren compañeros, yo quiero, igualmente decirles, tengo aquí un informe, con otros, establecimientos, también, que, están en la misma onda, y aquí estamos hablando, apenas, apenas, de establecimientos, electrodomésticos, también hay establecimientos, que distribuyen alimentos, como el de ayer, ustedes lo vieron, de la leche, la leche en polvo, y la ropa, también, el calzado, vamos con todo, compatriotas, pido el apoyo, de todos, y de todas, porque, fíjense, yo les digo lo siguiente, ah, sale la trilogía del mal, cuando, los periódicos, de la burguesía, toman el dato, del barco central, mira lo que dice, la burguesía, no lograron, el octubre de colapso, pero el periódico, de este burgués, que vive en Nueva York, él vive en Nueva York, con su fortuna, a él no le importa Venezuela, no le importa, si Venezuela, se partiera en 20 pedazos, y se incendiara, él está en Nueva York feliz, ah, pero utiliza el periódico, que tiene en Venezuela, para envenenar al país, miren lo que dice aquí, desde 1950, no se registra, un octubre tan costoso, está respirando para la herida, porque ellos creían que octubre, era el octubre colapso, y dañaban el país, ahora, fíjense ustedes, octubre, yo le pregunto al banco central, y también a nuestro querido compañero Nelson Merente, que es estudioso del tema, ¿en dónde queda, el hecho de que, en vez, de cobrar, por este producto, 4.200 bolívares, que cuesta, cobren, 47.000 o 51.000, ¿dónde queda, el tema de la inflación? ¿Es una inflación, que se corresponde, al desarrollo real, de la economía? ¿O es una inflación, inducida, impuesta, de manera perversa? Porque fíjense ustedes, nosotros cumplimos el deber, de entregar, el dólar que hay que entregar, a 6.30, ese producto, debería llegar a Venezuela, y ser cobrado, en la línea, justa, en que ahora lo estamos vendiendo, ahora ellos no, entonces en agosto, lo vendieron en un precio, en septiembre en otro, en octubre en otro, y ahora dijeron, llegó nuestro agosto, en noviembre y diciembre, dígalo para arriba, que aquí no va a pasar nada, y así ayudamos, a que caiga el gobierno, ¿a quién le hacen daño? ¿A Maduro? Le hacen daño, a todo el pueblo, déjenme decirle algo, y a quien más le hacen daño, es a la propia clase media, que ha votado por ellos, porque ayer cuando llegamos, a las Mercedes, ayer cuando llegamos, a Altamira, ayer cuando llegamos, a Bellomonte, allí quien bajó, en lo fundamental, son ciudadanos, que nosotros respetamos, pero que nunca han votado, por la revolución, y que han creído, casi ciegamente, en todos los que los han llamado, a votar, en contra de Chávez, y ahora en contra, de mí, y de nosotros, son los más agraviados, quien más los roba, son ellos mismos, salieron por Twitter, ahí mismo, la señora que dice, que es presidenta, de la Junta de Transición, y el otro, salieron ellos, por Twitter, Maduro saquea, Maduro espanta la inversión, Maduro le quita el derecho, a la propiedad privada, nada de eso, yo creo, en las libertades económicas, pero libertad es verdadera, esto no es libertad económica, esto es dictadura económica, de la burguesía parasitaria, esto no es libertad económica, no, al contrario, yo creo, en las libertades económicas, pero en la libertad, significa que, que yo produzco, y vendo, con un margen de ganancia, básica, mínima, y respeto al consumidor, libertad económica, que significa, que yo recibo el dólar, que me da la república, traigo el producto, y lo vendo, al precio justo, y no le meto mil por ciento más, eso es libertad económica, eso es garantía económica, que lo dice la constitución, y eso es lo que yo estoy garantizando ahora, y crecientemente lo voy a hacer, yo dije que iba a proteger, determinados rubros, noviembre, diciembre, porque estamos en navidad, decidimos adelantar las navidades, la gente ya está sacando sus arbolitos, sus pesebres, el niño Jesús, pensando en los estrenos de los muchachos, ¿verdad? Pensando en arreglar un poquito la casa, pintarla, pensando en algún electrodoméstico, que le haga falta y haya pensado, bueno, podemos renovar el televisor, etcétera, pensando en comprarse un carrito, ¿verdad? Yo les puedo decir, yo estaba saludando aquí a Pedro Infante, compañero del Amparo, y nos estábamos recordando, aquellos años, 87, 88, 89, ¿te acuerdas? Estábamos organizando, en la época, las asociaciones de vecinos, ahora son las comunas, que es otro concepto, en aquella época, usted se metía a los barrios, y considera la gente flaca, famélica, allá se ríe, no, no, segundo, no había carro, yo le digo a Delcy, agarra una cámara, Delcy, le pones allí una, una antenita, para que transmita directo, por el satélite Simón Bolívar, en estos días, yo me metí por el Atlántico, por el Atlántico, vas de San Martín, al 23, sales, sales aquí, a la Cilsa, y sube hasta, la estación ProPatri, por ahí, agarra para acá, yo quedé sorprendido, en el Atlántico, yo me la pasaba ahí, íbamos para acá, a hacer Víctor Vélez, mucho, con, Eduardo Piñati, y muchos de los compañeros, quedé sorprendido, la cantidad de vehículos, automotores, carros, y de motos, paradas, hasta en doble fila, era de noche, era a la una de la mañana, lado y lado, caballero, nunca antes, eso me sorprendió, porque de broma, uno puede pasar con el carro, pasa por ahí, ah, de broma, puede uno pasar por el carro, y carro, arregladito, yo hago esta reflexión, porque nuestro pueblo, ha ido elevando, su vida en todo, y tenemos que proteger, al pueblo en general, a todo el país, la clase media, yo se lo digo, compatriotas de la clase media, yo, nací, aquí en Caracas, en un hogar de clase media, modesta, popular, allá en los Chaguaramos, al frente de la iglesia de San Pedro, ahí vive mi familia todavía, ahí yo nací, a los 11 años ya, cogí calle, me convertí en militante revolucionario, y conocí los barrios del Valle, de Catia, de Cementerio, y me convertí en un militante, de la causa popular, desde adentro del barrio, y de las comunidades populares, yo conozco bien, el mundo de la clase media, caraqueña, bastante bien, cuando era chamo, jugué en un equipo de béisbol, llamado el Cafetal, allí en el Cafetal, practicábamos en el Vidal López, que queda arriba del Cafetal, al final de la avenida principal, yo le hago un llamado a ustedes, ¿hasta cuándo ustedes, se van a dejar mentir? ¿Hasta cuándo ustedes, se van a dejar engañar? ¿Hasta cuándo ustedes, van a estar detrás de una gente, que los desprecia a ustedes, más que a nosotros mismos, que los utiliza, que los mal utiliza, ¿hasta cuándo? Para muestra un botón, toda la trilogía del mal, ha salido a apoyar, a los especuladores, son amigos, carnales, de todos los dueños, de estos establecimientos, tengo las pruebas, son amigos carnales, financian la política, de estos sectores, y se creen, que, tienen patente de corzo, para robar al pueblo de Venezuela, yo le hago un llamado, a esa clase media, y a todo el país, a la conciencia, a que unamos esfuerzos, y que, en paz, con respeto a las leyes, a la constitución, y en unión cívico-militar, sigamos la ofensiva económica, completa, todo noviembre, todo diciembre, y recibamos un año 2014, de trabajo, de respeto a las leyes, y de estabilidad económica, vamos entonces, voy a hacer dos pases, el primero de ellos, al ministro, Alejandro Fleming, allá se encuentra, con Carlin Granadillo, superintendente, del subdecop, con los inspectores, del cuerpo de inspectores, de la presidencia, de la república, yo tengo mil inspectores, y les dije, a los mil inspectores, e inspectoras, paren lo que están haciendo, y ahora, nos vamos a concentrar, estos mil inspectores, presidenciales, que están entrenados, que tienen su carnet presidencial, nos vamos a concentrar, a este trabajo, de la ofensiva económica, contra la especulación, y el acaparamiento, él se encuentra, se encuentra, en un local, comercial, bastante grande, en los dos caminos, dos caminos, municipio de Sucre, estado Miranda, dos caminos, en un local comercial, de una red de tiendas, que se llama, JBG, ¿ustedes la conocen? JBG, ahí en los dos caminos, él me estaba ahorita contando, la inspección, cómo ha resultado, yo le pido a todos, que la escuchemos bien, y después, con tranquilidad, allí donde lleguemos, y se compruebe, después vamos a anunciar, cómo va a ser el plan, de ventas, ¿verdad? para que nadie caiga, en desesperación, no se vayan a dormir, en la puerta, de los establecimientos, no, paciencia, confianza, tranquilidad, que vamos bien, vamos bien, y todos los días, va a haber buenas noticias, y buenas, buenas sorpresas, desde acá, desde Notipatria, vamos a darle la palabra, primero, a Alejandro Fleming, y luego estamos en Boleita, en otra sorpresa, Allí está, fíjense ustedes, el general en jefe, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, comandante estratégico operacional, compañero, Vladimir Padrino López, junto al ministro, que es el jefe, de toda la operación, de defensa popular de la economía, compañero García Plaza, pendientes, porque en unos minutos, también le vamos a dar, la palabra, para que ustedes le expliquen, al pueblo venezolano, la verdad, solo la verdad, adelante, ministro, Alejandro Fleming, Buenas noches, presidente, sí, como usted lo mencionaba, estábamos en los dos caminos, en la tienda JBG, usted hacía referencia, al caso de DACA, el día de ayer, y específicamente, a una lavadora secadora, llamada comúnmente Morocha, nos encontramos justamente, con esta lavadora, este es el modelo, al que usted hacía referencia, este modelo, aquí lo tenemos, y podemos observar, también la misma variación, de los precios, un aumento, del 1000%, también desde el mes de marzo, le hemos pedido, a los gerentes, de la tienda, que nos muestren facturas, de este mismo modelo, de lavadora secadora, en el mes de marzo, 31 de marzo, esta es una copia, de la factura, le pedimos al camarógrafo, que nos muestre, el nombre, de la persona, a la que se le facturó, el 31 de marzo, costaba, 24.322 bolívares, el 31 de julio, del 2013, esta misma, lavadora secadora, costaba, 38.986, el 7 de octubre, esta misma lavadora, el mismo modelo, 43.665, el 2 de noviembre, subió, algunos, 20 bolívares, 43.680, a principios de noviembre, esta lavadora, costó, 66.000, aquí tenemos la cifra, no sé si se podrá ver, está un poco, en una tinta, un poco, pero, aquí podemos ver, la etiqueta, al día de hoy, la lavadora, secadora, cuesta, 54.000, esta lavadora, el día de ayer, costaba, 66.000, después del procedimiento, que se realizó en DACA, el día de ayer en la noche, cambiaron los precios, aquí se puede observar, que la fecha es 9.11.2013, es decir, de la madrugada, cambiaron los precios de los productos, en conclusión, presidente, esta empresa, JBG, nosotros presumimos, y escuchando al ministro Rodríguez Torres, que aquí ocurre lo mismo, es una importadora, con distintos nombres, se venden entre ellos mismos, los productos, y van aumentando los precios, esa lavadora, secadora, es la misma, el mismo modelo, que conseguimos en DACA, el día de ayer, es la modelo WT30Y300XQ, cuesta 588 dólares, Cadivi le dio las divisas, divisa oficial, 6.30, cuesta en realidad, 3.704 bolívares, hoy, 9 de noviembre, la estaban vendiendo, en 54.000 bolívares, es la inflación, que es producto de la usura, es la inflación, que es producto de la especulación, evidentemente, ese delito, se consta, que se ha detectado aquí, aquí nos acompaña también, el compañero de Cadivi, que está aquí presente, igualmente, una compañera del Ministerio Público, está la compañera Carlin Granadilla, y los demás compañeros fiscales, aquí, si la compañera Carlin me apoya, están las divisas, que se le otorgaron, por Cadivi, y aquí está, aquí nosotros conseguimos, el modelo de esa lavadora secadora, que, evidentemente, tiene los precios, en dólares, de lo que corresponde, aquí, pues, evidentemente, podemos observar, como de manera flagrante, se están apropiando, del salario de nuestro pueblo, una economía fortalecida, como la venezolana, presidente, es capaz de darle, a nuestro pueblo, y particularmente, a nuestro pueblo trabajador, aumento en su salario, y no podemos permitir, que comerciantes, que no respetan las reglas de juego, de la actividad comercial, que no respetan la constitución, que no respetan las leyes, se apropien, del salario de nuestro pueblo, la usura, el delito de usura, es un delito penal, la usura, es comúnmente, conocido, por nuestro pueblo, como robo, no podemos permitir, usted mismo lo ha dicho, con contundencia, que la revolución, que el gobierno bolivariano, no va a permitir, que ningún comerciante, que no respete, las reglas de juego, de nuestra democracia, de nuestra patria, se robe el salario, de nuestro pueblo, le devuelvo el pase, presidente. Bueno, creo que es muy claro, ¿no? Vamos a ver el proceso, uno, la república, con su actividad, de la renta petrolera, y económica, tiene los dólares, a través de Cadivi, ese dólar, se le da, al empresario, el empresario, entre comillas, en el mejor de los casos, trae el producto, porque, hay otros que hemos mostrado, que ustedes ven, no trae nada, en este caso, trae el producto, ¿para qué, damos los dólares? Para satisfacer, las necesidades, económicas y sociales, del país, del pueblo, de la actividad económica, por eso es que se entrega, dicen, vamos a traer, tantos electrodomésticos, y nosotros vemos, en el plan, hace falta que este año, vengan tantos electrodomésticos, se están produciendo, tanto, agarran el dólar, estoy más que seguro, que hay que investigar a fondo, Rodríguez Torres, con el SEBIM, 6CPC, hay que hacer, un equipo especial, de investigación, salen, a vender, parte de esos dólares, para meterse un poco de bolívares, y después, traen el producto, y no respetan, las regulaciones, ni las leyes, y son capaces, de llevar un producto, de 3.000 bolívares, a 54.000, esto está muy por encima, de lo que pensábamos, que estaba pasando, de verdad, y es apenas un botón, que podemos mostrar, de todo, como está distorsionada, de manera inducida, perversa, y malintencionada, por la guerra económica, distorsionada, estos factores, de la economía, ¿qué hacemos? pues yo les pregunto, al país, ¿qué hago? cierro los ojos, me cruzo de brazos, fíjense ustedes, así es, miren, estamos haciendo, lo que hay que hacer, y yo le hago un llamado, a todos los venezolanos, a acompañar, de manera, disciplinada, subrayo la palabra, disciplinada, y pacífica, estamos actuando, con la constitución, y fíjense, estamos actuando, como ustedes nos ven, respetuosamente, con sencillez, pero con contundencia, que nadie se confunda, cuando llegó el ministro Fleming, el dueño de ese establecimiento, estaba, cómico, y se creó una tensión, hubo que mandar el SEBIM, y ya está detenido, está bajo investigaciones, y pasará, a la fiscalía general, de la república, en paz, yo le voy a dar la palabra, ahora, para que podamos ver, allá, fíjense, en el establecimiento, en la avenida principal, de Boleita, dos caminos, está ahí mismo, a un kilómetro, será verdad, de la avenida, bueno, es parte de la misma avenida, allí principalmente, ¿quién compra? La clase media, del este de Caracas, ¿verdad? Que son los que más roban, son a quienes más roban, ojalá algún día, les llegue, desde nuestro corazón, la verdad, de quienes somos nosotros, y nuestro mensaje, ojalá, no supieron apreciar, a Hugo Chávez en vida, que fue un extraordinario, ser humano, ojalá, aprendan a apreciarnos, a nosotros, que tenemos el corazón cristiano, de nuestro comandante Chávez, también, y actuamos con sinceridad, y amor, por este país, ojalá, ojalá, lo hagan a tiempo, aquí están quienes los roban, todos están en el plan, para caotizar Venezuela, y nosotros vamos, miren, a buen paso, se llega lejos, aquí no hay, desesperación de ningún tipo, a buen paso, llegamos lejos, avenida principal de Boleita, municipio Sucre, estado Miranda, se ha inspeccionado, un conjunto de establecimientos, de algo que llaman, mundo Samira, allá está, García Plaza, y nuestro general, en jefe, Padrino López, por favor, vamos a explicarle, a Venezuela entera, que han encontrado ustedes, y vamos a orientar, al pueblo, de que vamos a hacer, en el caso, de las irregularidades, que ustedes han encontrado, adelante, García Plaza, mi comandante en jefe, buenas noches, Chávez vive, la patria sigue, aquí me encuentro, en el establecimiento, mundo Samira, acompañado, del general en jefe, Padrino López, lo mismo, que ha estado sucediendo, en esta serie, de revistas, de inspecciones, que usted ha ordenado, de acuerdo, a la instrucción, que usted dio, a partir del día martes, en esta segunda fase, nosotros venimos acá, por denuncia, presentada por el pueblo, a través del 0800, inspeccionamos, irregularidades, sobreprecio, escandaloso, mi comandante en jefe, productos, que ellos han venido subiendo, de manera indiscriminada, sin ningún tipo, de justificación, para volver cenizas, el salario, que esta gente, que usted ve comprando acá, aquí está el pueblo llano, la clase media, comprando sus productos, a precios justos, protegidos, por el gobierno, del presidente, Nicolás Maduro, presidente chavista, presidente obrero, humilde servidor, señor de la patria, que sabe, lo que es, ganarse el sueldo, para venirlo a despilfarrar aquí, a precio inflado, aquí, mi comandante en jefe, de manera general, podemos indicar, que el sobreprecio, alcanzaba, hasta un 50%, nosotros, ya hemos notificado, al ministerio público, la presunción, de la comisión, de un delito de usura, que ya está en conocimiento, y van a ser sometidos, y puestos a la orden de la ley, las personas, que administraban, y específicamente, los dueños, ya a Rodríguez Torre, nosotros, le vamos a informar, quiénes son los proveedores, porque es la misma figura, que nosotros, se está planteando, en todas las distribuidoras, y válido, las decisiones, que usted ha tomado, porque muchas personas, dicen, que esas decisiones, que usted tomó, no tienen ningún efecto, para la economía, claro que la tienen, aquí hay una inflación, inducida, al menos del 50%, usted acaba de crear, la corporación nacional, para las importaciones, que va a permitir, esa corporación nacional, para las importaciones, que cosas como estas, no suceden, porque aparte, de lo que decía, nuestro ministro Fleming, hay que informarle, a todo el pueblo venezolano, que posiblemente, parte de esa importación, que hacen, también viene a sobreprecio, o sea, que nosotros, podemos informarle, al pueblo venezolano, que la presunción, de la subida de los precios, pudiese estar, más de un 50%, pero yo quiero informarle, a todo el pueblo venezolano, que por favor, venga a los establecimientos, como siempre, lo ha planificado, en estos meses, de noviembre, y diciembre, haga su libreta, vea que le hace falta, en su casa, y que el pueblo venezolano, el gobierno nacional, le garantiza, al pueblo venezolano, que aquí van a estar, permanecer estos productos, a los mismos precios, por favor, vengan con calma, esto va a seguir funcionando, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, los días, los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, y nosotros, como gobierno revolucionario, le garantizamos, al pueblo venezolano, que nosotros, estaremos supervisando, todas estas cadenas, de distribución, de electrodomésticos, para proteger, el salario del todo venezolano, mire, juegos de ollas, que es lo que normalmente, las amas de casa, compran, en esta época, decembrina, mire, aquí la tenían, mil setecientos noventa y cuatro bolívares, bueno, hoy vinieron, ahí está el pueblo, allá afuera, está aquí adentro, para comprarla, en ochocientos noventa y siete bolívares, una máquina de coser, tan necesaria, para el pueblo venezolano, para las amas de casa, la tenían, en siete mil cuatrocientos cincuenta y nueve bolívares, hoy la pueden tener, en tres mil setecientos veintinueve coma cincuenta bolívares, adicionalmente, mi comandante en jefe, yo quiero decirle, a José David Cabello, con sus funcionarios del señal, que aquí hay posiblemente, una evasión de impuestos sobre la renta, de impuestos, que con el cual, se sostiene, el gobierno nacional, para mantener las misiones sociales, o sea, que tenemos un doble ilícito, por todos lados, este tipo de, este tipo de empresarios, que no apuestan al desarrollo nacional, sino a un negocio financiero, quieren hacer riqueza, de manera rápida, con el, con el sacrificio, de todo el pueblo venezolano, mire, vea la, la felicidad del pueblo venezolano, allá los compañeros, comprando, a precios justos, como lo garantiza, un gobierno bolivariano, mi comandante, adelante, mi comandante en jefe, bueno, aquí también, estamos aplaudiendo, y riendo de alegría, miren como aplauden, igual que en boleíta, miren, nosotros tenemos que, ¡Andrés, 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 ¿Qué necesidad tiene? De verdad, esta gente está metida en este problema, es una reflexión que quiero hacer también, así es, pero ¿qué necesidad tiene? Si se dedican a su actividad, el Estado le garantiza sus divisas, los permisos, tiene su establecimiento para trabajar, ¿Qué necesidad tenía esta gente de ahora tener un proceso judicial, fiscalía, seguro, seguro, seguro que van para alguna cárcel, ¿Qué necesidad tenían? ¿Qué necesidad tenían de robar y sumarse a un plan de guerra económica contra el país? ¿Qué necesidad tenían? Yo quiero hacerle un llamado, a todos y todas, a mí no me vengan con cuentos de que no, de que no puedo bajar los precios, mentira, mentira, no vengan con cuentos que no sabían, yo les voy, a hacer un llamado, a todos y todas, los que producen, los que sirven de mayoristas y distribuyen, los que importan, los que venden, a todos y todas, les hago un llamado, a todos, reflexión, reflexión, y más reflexión, rectifiquen a tiempo, ustedes pueden mantener sus actividades económicas tranquilamente, pero respeten, los precios justos para el pueblo, tienen una oportunidad que la vida se las da, esta ofensiva económica, va a continuar de manera sostenida, todos los días, no digan que después no sabían, miren compatriota, lo quiero decir muy suavecito también, como habló Fleming, Fleming habló con una mesura, una serenidad, yo lo dije bastante, ustedes me escucharon, ustedes me escucharon, porque esto yo lo estudié bastante, mucho lo estudié, horas y horas todos los días, yo dije, después no va a haber arrepentimiento, lo dije o no lo dije, y ellos creen que nosotros estamos mamando gallos, estamos jugando, no señores, aquí no hay juego, son muy grandes las responsabilidades que yo tengo con el país, y si es verdad que yo soy un muchacho de la Caracas, de la calle, también es verdad, que soy un revolucionario, que sabe que está haciendo, y que voy a ser presidente de la república, para proteger al país completo, a todo nuestro pueblo, y yo, compatriota, y yo, soy un presidente independiente, ustedes saben por qué soy independiente, porque no dependo, de nada, ni de nadie, ni del imperio estadounidense, ni de comerciantes, ni de transnacionales, ni de politiqueros, yo soy independiente, aquí, con mi conciencia, y con el proyecto histórico, y con las enseñanzas del maestro, del gigante, soy, un presidente, que solo me debo, hacer el bien, para las mayorías, para todo el pueblo, para un país entero, yo lo dije, no va a haber arrepentimiento, y esta gente estoy seguro, que creían que yo estaba, mamando gallos, como se dice vulgarmente, aquí no estamos jugando carrito, como dicen por ahí, yo se lo vuelvo a decir, rectifiquen, y que la economía, vuelva, a donde tiene que estar, donde la dejó el comandante Chávez, antes de que ustedes empezaran, la guerra económica, en noviembre y diciembre, hace un año, dejen el sabotaje económico, dejen la guerra contra el pueblo, fíjense ustedes, aquí está el nacional, lo digo públicamente, en el debate nacional, obligan a vender, obligan a vender, ¿ah? Electrométrico, a precio de octubre no, estás pelado nacional, a precio justo, de enero, de febrero, de lo que sea, precios justos, no a octubre, no es de octubre, no, si ya en octubre, estaban inflados, no, miren, compañero Alejandro Fleming, Carlin, compañero, mayor general García Plaza, Vladimir Padrino López, general en jefe, todos los ministros, ministras, fíjense ustedes, más de la mitad del consejo de ministros, está en los barrios hoy, activando gran misión, barrio nuevo, barrio tricolor, y la otra mitad, está en la ofensiva económica, estamos en el trabajo diariamente, yo les digo lo siguiente, haga la investigación a fondo, a fondo, levanten el expediente, cuando empezó el abuso, mes por mes, y es más, anoten lo siguiente, anoten lo siguiente, bien anotadito, yo le hago un llamado, pero tenemos que cumplir nosotros, con la capacidad y eficiencia como gobierno, le hago un llamado, a todos los venezolanos, que han comprado con sobreprecio, los productos, en estas empresas, que vayan a reclamar, y que le devuelvan su dinero, que le devuelvan el dinero, a las personas que robaron, tenemos que garantizarlo, así, 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 así es, así es, así es, no, mire, y la otra cosa, yo le digo algo, a los trabajadores y trabajadoras, Bueno, ayer salió esta persona que es de la trilogía del mal, ahí mismo, una de las mujeres de la trilogía del mal, a decir que con estas medidas yo perjudicaba a los trabajadores, yo creo que es al revés, esos trabajadores son super explotados, les pagan salarios de miseria, esos trabajadores además de pagarles salarios de miseria, no les pagan a Guinaldo, usted decide, si usted como empresario no es capaz de rectificar y usted como empresario quiere seguir la guachafita de robar al pueblo, usted decide, aquí no voy a aceptar cierre de empresa, empresa que usted cierre, empresa que le entrego a los trabajadores, para que ellos si desarrollen una economía sana, sana de verdad, alerta, alerta a los trabajadores pues, los trabajadores si podemos respetar las reglas, los trabajadores si sabemos respetar al pueblo, usted dice pues, no hay arrepentimiento, si usted quiere trabajar respetando las leyes, bienvenido, quien sea, el que produzca, el que venda, el que tenga el comercio, el que importe, si quiere respetar las leyes, bienvenido, pero tenemos que restablecer los equilibrios del funcionamiento de la economía, y yo le pido al Banco Central que tome nota pues, si nosotros estamos rebajando mil por ciento los productos, debería eso impactar la inflación de noviembre, de diciembre y el sabotaje económico de este año, o no. Bueno, quiero anunciar también, en este momento, oído con el anuncio, quiero anunciar, en este mismo momento en que estoy hablando, estamos procediendo, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, a proteger las redes y el Internet del país, y estamos sacando fuera de las páginas web, a Dollar Today, a Tucadini.com, a La Lechuga Verde, a Dollar Parado Venezuela.com, al dólarparalelo.org, a preciodólar.info, y a dólar paralelo.tk, quedan fuera del aire, fuera. ¡Porque fíjense! ¡El pueblo unido! Porque fíjense ustedes, ese es el otro tema pues, estos tipos explican que ellos todos los días consultan el llamado dólar paralelo, que es un dólar fantasma, un dólar falso, que nos lo han impuesto como parte de la guerra económica. Detrás de esto está Alberto Federico Rabel, Eligio Sedeño, Meserani, a que viven todos afuera en el exterior. Muy bien, muy bien, qué valientes son ustedes, ¿verdad? Excelente, los felicito. Y han impuesto un dólar que es falso, porque nosotros garantizamos entre el 95 y 97% de los dólares que necesita el país, de los dólares. Les pongo una cifra. A esta altura, hoy, con la modalidad que tenemos, Cadivi, hemos entregado 33 mil millones de dólares este año. Entre 95 y 97% de las necesidades de dólares de la economía, el otro 3% o 5, lo garantizamos con el SICAP. Antes se garantizaba con el otro sistema que existió, que el comandante Chávez fue una de sus últimas decisiones en febrero, eliminarlo. ¿Se me olvidó el nombre ahorita? El SICME. El SICME, correcto. Entonces, nosotros estamos... Venezuela tiene, queridos compatriotas, ustedes de Gramoven, de Catia, del pueblo, Venezuela tiene... Venezuela tiene... Las divisas, los dólares, los euros, las divisas convertibles, que necesita para su desarrollo y funcionamiento de la economía, completa, y digo más, nos sobran dólares para la economía, para su funcionamiento anual. Así que esto que llaman dólar paralelo es un dólar fantasma, para la guerra económica. ¿Y dónde lo sacan? En las páginas estas. Y lo justifican. Estas páginas que acabamos de sacar del aire y vamos a perseguir. Claro, todos viven en el exterior. Si vivieran aquí, ya estuvieran en el mismo bote. Ahora, todas, bueno, las fueron introduciendo, metiendo. Entonces, algunos de estos personajes dicen, no, ellos ven todos los días cuánto está el dólar paralelo en estas páginas y remarcan los productos. Eso es una economía real. Yo le pregunto a los venezolanos pensantes, a las venezolanas pensantes, que somos la inmensa y absoluta mayoría del país. Es una economía real que tú compras un producto, un precio en bolívares, o en dólares y lo traes, y después tú estás todos los días viendo lalechuga.com para ver qué se le ocurrió a Alberto Federico Rabel, a Eligio Sedeño, y a estos bandidos poner, ese día, si ese día lo pusieron a 300 bolívares, entonces tú vas a multiplicar los precios. ¿Qué economía es esa? Díganme ustedes. La economía del atraco, de la burguesía. Ustedes ahora entienden el concepto que hemos venido utilizando de burguesía parasitaria. Son parásitos que se meten a chuparse la savia, la sangre, la vida de un pueblo. Yo llamo al combate a toda Venezuela, a toda la Venezuela pensante, a toda la Venezuela decente. Yo los llamo a que acabemos con esto, a que me acompañen y me apoyen, más allá de las diferencias ideológicas y políticas. Es una batalla por todo, pues. Es una batalla por todo. Y se los digo suavecito, a los que están en esto, es la minoría. Minoría, minoría, minoría. Si ustedes los contaran cuantitativamente, esta burguesía parasitaria no pasa de 5.000 personas. Y es mucho. Y somos 30 millones de venezolanos. Y de venezolanas. Y esta burguesía parasitaria tiene como expresión política a la trilogía fascista esta que está empeñada en destruir a Venezuela. ¿Ah? Están pegaditos, pues. Y no por saliva del oro. Están pegados por saliva verde. El dólar caprichoso los pega. ¿Ah? Entonces. Vuelvo a repetir suavecito, pues como Fleming. No va a haber arrepentimiento. Asuman la rectificación a tiempo. A tiempo. A nosotros. Y a mí no me va a parar nadie. Ni nada en esta ofensiva. Lo dije con tiempo. Y lo dije muy serio y responsablemente. Yo quiero darle un pase a Alejandro Fleming para que también, compañero ministro, usted se encarga. Ahora al salir de aquí tenemos una reunión, todo el equipo del Estado Mayor Económico. Vamos a Miraflores. Vamos a tener la reunión y evaluación del día de hoy y la preparación de la ofensiva de domingo, lunes, martes. Todos los días. En la noche estamos revisando el plan. Entonces, compatriota, Alejandro Fleming lleva propuestas concretas para nosotros abrir la taquilla, abrir la página web, el 800 sabotaje en este caso, para que todo aquel que lo robaron cobrándole estos groseros precios, le devuelvan su platica, caballero, porque esa plata le pertenece al que trabaja, a la familia venezolana, y no a los ladrones. Alejandro Fleming, adelante. Desde los dos caminos. Adelante, compañero ministro. Así es, presidente. Además que es muy fácil determinar cuáles son los precios reales de estos productos sobre la base de una estructura de costos. Nosotros tenemos los precios de referencia no solamente nacionales, sino internacionales, de todos estos productos, porque son productos que han sido importados, además, con el dólar oficial, porque son productos que han recibido la divisa oficial. Se establece una estructura de costos, se establece también un nivel de ganancia razonable, y eso nos conduce a nosotros a un precio justo. Entonces, vamos a establecer el mecanismo, siguiendo su instrucción, para el establecimiento de ese precio justo de cada uno de estos productos, con todos los mecanismos que nosotros tenemos a la disposición también del órgano superior para la defensa popular de la economía, y todos los organismos también que participamos en la construcción de los precios y los costos, que está la compañera Carlin Granadillos, que también participa en ese equipo. También, conjuntamente con el CENIAT, que también tiene las referencias de precios internacionales, estableceremos esos precios en todos los equipos, con los mecanismos de denuncia que ya existen, las personas, nuestro pueblo que ha sido estafado, que nos haga llegar también su denuncia, y bueno, a reintegrarle a nuestro pueblo su salario, porque, como lo decíamos anteriormente y como usted lo ha reiterado, no vamos a permitir que le roben el salario a nuestro pueblo. Adelante, presidente. ¿De qué día? ¿De qué año? Este, 2005. Bueno, aquí está llegando Antonella Domínguez, que nos quiere recitar una poesía. Antonella, nació el día... 11 de mayo. 11 de mayo. ¿Ah? Tauro. Tauro, sí, Tauro. ¿De qué año? Del 2005. Tiene ocho años, igual que mi nieta, Paula, ocho años. Mira, Antonella, ya vamos a recitar la poesía. ¿Qué poesía es? Palabra o al Mercosur. Ah, ya vamos a recitar. Yo quiero, antes de... Y después es una canción. Y después es una canción. Antes de pasar con esta parte refrescante de esta batalla, darle la palabra al general Padrino López, general en jefe, comandante estratégico, operacional de la Fuerza Armada que está al mando directamente de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la ofensiva económica contra la guerra de la burguesía parasitaria. Adelante, mi general en jefe. Chávez vive, mi comandante en jefe. Mi comandante en jefe, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está cumpliendo a cabalidad todas las instrucciones que hemos recibido de su parte. Hemos venido trabajando armónicamente con el órgano superior para la defensa de la economía y hemos tenido una constante comunicación no solamente con los jefes de las regiones estratégicas de defensa integral sino que también directamente con todos los comandantes de zonas operativas de defensa integral quienes son los que están motorizando y operacionalizando conjuntamente con todas las instituciones intervinientes toda esta ofensiva que usted acertadamente ha lanzado para recuperar la estabilización económica y para un objetivo sublime que usted se planteó y por la cual todos los soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se han volcado a las calles. Ese objetivo sublime no es otro sino la protección del pueblo y por eso estamos aquí orgullosos de estar sirviendo a la patria al gobierno bolivariano al pueblo de Venezuela con toda nuestra dotación de principios de moral con todo nuestro equipamiento y con todo nuestro apresto operacional para salir a la calle presto siempre a cumplir sus instrucciones sobre todo cuando se trata de proteger a nuestro pueblo. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha venido actuando apegada a la norma con profundo respeto a los derechos humanos pero a la misma vez con mucha contundencia y sin debilidad alguna. Podemos decir que hemos estado desplegados en todo el territorio nacional desde que usted nos dio la instrucción y también antes de eso en una fase preparatoria lo cual nos ha permitido ir articulando cada día mejor cada día más todos los procesos todos los procedimientos y actuando armónicamente repito con el órgano superior para la defensa de la economía. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana no está haciendo sino cumplir sus funciones constitucionales. Es una Fuerza Armada mi comandante en jefe que está ejerciendo soberanía en sus espacios marítimos en sus espacios insulares en sus espacios continentales estamos ejerciendo soberanía en nuestras fronteras con la activación de una fuerza de tarea que usted mismo activó en la frontera occidental y que ha venido combatiendo el contrabando de extracción que es parte de esta guerra económica es un frente colateral que tenemos allí y que lo estamos haciendo de manera efectiva eficaz en toda la frontera de nuestro estado venezolano es una Fuerza Armada Nacional Bolivariana mi comandante en jefe que hoy puso en la calle más de 3.000 efectivos para hacerle el acompañamiento al Consejo Nacional Electoral en lo que hemos llamado la Feria Electoral que no es otra cosa sino la familiarización del pueblo con el proceso electoral custodiando nuestras máquinas de votación y haciendo el acompañamiento a todas las autoridades a todos los rectores a todos los funcionarios del Consejo Nacional Electoral es una Fuerza Armada Nacional Bolivariana mi comandante en jefe que está luchando efectiva y eficazmente contra el narcotráfico es una Fuerza Armada mi comandante en jefe que hoy se ha volcado a las calles con esta ofensiva que nos hemos trazado para lograr la estabilización económica y devolverle al pueblo su capacidad adquisitiva su capacidad de poder accesar a los bienes de consumo priorizados y devolverle por supuesto la felicidad sobre todo cuando estamos de cara a las navidades entonces mi comandante en jefe le digo pues que nuestra Fuerza Armada está aquí presente hoy hemos estado monitoreando todos los establecimientos todas las comercializadoras que han sido objeto de intervención hemos visto la conducta cívica pacífica paciente del pueblo de Venezuela nosotros estamos orgullosos de nuestro pueblo pero también hacemos un llamado para que ese pueblo decente siga esperando decente allí en todas las puertas de estos establecimientos y siga teniendo una conducta cívica la misma que ha demostrado hasta el presente nosotros la Guardia Nacional sobre todo bajo la jefatura de las autoridades regionales en este caso la región estratégica de defensa integral central está resguardando todos los almacenes todas las comercializadoras de manera tal de proporcionar la seguridad a los mismos y permitir y garantizar el influjo el flujo comercial que en los próximos días van a seguir prestando todas estas comercializadoras bajo las instrucciones y bajo los ajustes de precios que este mismo ha anunciado la Guardia Nacional está controlando la gente está acompañando a la gente en las colas y estamos aquí presentes pues de manera tal pues que mi comandante en jefe no le puedo decir sino que estamos profundamente orgullosos de estar participando alegres contentos cada vez que usted nos da la oportunidad de contribuir en darle sosiego paz al pueblo de Venezuela nosotros saldremos a la calle felices a hacer y a cumplir nuestra misión la que usted nos dé y la que la constitución bolivariana nos impone para el cumplimiento de nuestras funciones adelante mi comandante en jefe extraordinaria reflexión y orientaciones de el comandante estratégico operacional de la fuerza armada que de acuerdo al nuevo concepto estratégico de la fuerza armada y a la ley orgánica de nuestra fuerza armada está al frente operacionalmente de toda nuestra fuerza armada a través de las redes las regiones estratégicas de defensa integral a través de las SODI las zonas de defensa integral por esa vía yo como comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana ordeno los operativos las acciones llamo al general en jefe le doy órdenes y él a través de las redes de las SODI las implementa ampliamente para que nuestro ejército bolivariano nuestra armada nuestra aviación militar para que nuestra guardia nacional bolivariana y la milicia se desplieguen como ha dicho nuestro general en jefe estamos ejerciendo plena soberanía en toda la fachada caribe atlántica de nuestra patria en todos los puntos de la frontera en combate contra el narcotráfico el contrabando ahí salió esta derecha entonces a criticarnos que estamos protegiendo con los sucoy y f16 del narcotráfico los cielos venezolanos ya se acabó la huachafita no vamos a aceptar que sigan utilizando el espacio aéreo de venezuela para el narcotráfico no lo voy a aceptar no digan lo que digan donde lo digan a mi me sorprendió mucho que un avión que sometimos ya en una pista clandestina de la pure llegó una comunicación de la cancillería de México es un avión que lo conseguimos full de droga full y llegó una comunicación de la cancillería de México pidiendo explicaciones yo le dije al canciller que le diera todas las explicaciones pero que tratáramos que el presidente mexicano supiera que estaban abogando por un avión que estaba full de cocaína que lo sepan no nos van a parar ni con campañas mundiales ni con chantajes no nos van a parar ya basta ya por eso le agradezco a la fuerza armada a la policía nacional bolivariana este combate no nos van a parar yo quiero que bueno agradecer al general en jefe esas orientaciones precisas y a todo el país que sepa nuestra fuerza armada está desplegada el SEBIN la policía nacional todos los organismos de seguridad bueno acompañando este proceso ponte por aquí Antonella porque tengo aquí tenemos Antonella que nos tiene dos sorpresas antes de que Antonella nos recite lo que nos va a recitar y nos cante las canciones que trae para despedir esta cadena de notipatria yo quiero que el ministro Manuel Fernández que se hizo presente inmediatamente aquí le informe al país lo que ha sido la acción que hemos tomado de sacar del aire estas cuentas de páginas web que sabotean la moneda venezolana y atacan la economía adelante si presidente buenas noches saludo a usted al pueblo que está aquí al pueblo que nos ve a través de los medios de comunicación estábamos como usted nos instruyó desplegados en el barrio de Sayaz Medina en Garita en una preciosa asamblea una vez que la terminamos y nos estábamos moviendo nos llegó la llamada de la compañera de Elci y su instrucción clara y precisa tenemos que defender al pueblo de Venezuela por todos los medios la guerra económica se expresa en distintos escenarios uno el escenario virtual de las páginas web tenemos la ley de nuestro lado la razón de nuestro lado primero que todo que es la defensa del pueblo de Venezuela después lo estamos haciendo en el marco de la ley y en coordinación con Conatel y tercero tenemos la capacidad técnica absoluta para hacerle entonces nos asiste la razón tenemos la capacidad y tenemos el marco jurídico perseguimos el más noble propósito construir esta patria bonita para todos y para todas y haremos todas las acciones que tenga nuestro alcance por encima de lo que sea para defender el sagrado derecho que tiene el pueblo de Venezuela a estar en paz a desarrollar el país que queremos coordinamos no solo para que Cante de Movilnet las operadoras estatales hagan las acciones que tengan que hacer sino que el resto de las operadoras nacionales también bloqueen esas páginas de ese ataque injusto desmedido a la divisa y al Bolívar en definitiva que es el que están atacando entonces ese es el reporte que le tenemos presidente de usted y al pueblo de Venezuela bueno muchas gracias acción efectiva y hagámosle seguimiento a la acción no dejemos que por ningún lado se burlen de los mecanismos que estamos creando para defender al país hagamos sostenida la ofensiva llegamos a un lugar mejoramos arreglamos restablecemos los equilibrios y después mantenemos logramos la sostenibilidad de todas las medidas que estamos aplicando para proteger al pueblo yo quiero también anunciar que le he ordenado al procurador general de la república abogado de la república que se incorpore la procuraduría en pleno todos los funcionarios de la procuraduría a nivel nacional en esta ofensiva para el respaldo jurídico para avanzar junto a la fiscalía en las medidas así que bueno compatriota vamos a escuchar a Antonella ¿por qué vamos a escuchar a Antonella? porque este es el canto de los niños y además es lo que nuestros niños le dejan a nuestra patria yo voy a despedir la cadena nacional de radio y televisión nos quedamos en transmisión y doy por terminada esta notipatria y llamo a toda Venezuela a que sigamos en paz restableciendo los equilibrios de nuestra economía y garantizando que el mes de noviembre y el mes de diciembre van a ser meses de felicidad de navidad feliz para el pueblo de Venezuela buenas noches a todos buenas noches a todas hasta la victoria siempre esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la república bolivariana de Venezuela buenas noches continuamos entonces en esta jornada de trabajo agradezco a toda Venezuela por la atención y bueno sigo pidiendo que sigamos trabajando por proteger a estos niños estamos afinando el 4 para acompañar a Antonella en su poesía pero entonces yo le voy a pedir a Antonella primero que nos cante la canción a capela mientras afinan el 4 y yo la acompaño en su poesía ¿verdad? ¿están de acuerdo? bueno Antonella con ustedes desde Katia Antonella la marina tiene un barco la aviación tiene un avión Venezuela tiene a Chávez y nosotros la misión si Capriles quiere silla que la haga de cartón porque las de Miraflores son de la revolución son las sorpresas de los niños que la haga de cartón ¿verdad? mire aquí está el 4 yo lo voy a acompañar entonces en la poesía que nos tiene tiene una poesía de Mercosur me dijiste ¿no? de Mercosur vamos a ver pues yo te acompaño aquí con el 4 ¿te gusta que te acompañe? acércate bien el micrófono para que te escuchen perfecto para no seguir de esclavos para no seguir de esclavos de los imperios de hoy varios países hermanos toman una decisión de firmar para bien el tratado de Asunción y fue un 26 de marzo del año 91 que los gobiernos de entonces cuatro grandes del sur dan paso al libre comercio ya lo que hoy es el Mercosur ¿cuáles son estos países? tenga paciencia mi don que entre palabra abro y palabra ya le digo cuáles son comienzo por Argentina Brasil gigante industrial de tercero es Uruguay y Paraguay que está en el cuarto lugar hecha la solicitud y de un buen tiempo de espera en Brasil en 2012 es que ingresa Venezuela al miembro del Mercosur y duele a quien le duela pero ¿qué es el Mercosur? y esto lo aprendí en mi escuela que es un gran centro económico de toda Latinoamérica a lo lejos se ve un barco un barco de Venezuela va a repartir alimentos por toda Latinoamérica hoy Venezuela es tu miembro Mercado Común del Sur y lo digo con mucho orgullo Venezuela es Mercosur ¡Eso es el Mercosur! ¡Eso es el Mercosur! Ahí está con la tía saludos a la tía me dijo que tenías que hablar conmigo algunas cosas me acaba de decir él ya seguro ya vamos a hablar pues bueno esto no le da alegría ¿verdad? refresca el alma porque uno ve que lo que viene en nuestros niños es conciencia amor alegría inteligencia pasión ha valido la pena la lucha vale la pena la lucha y vamos a seguirla dando todavía tenemos por allá conectados a la CIRSA y a la cubana vamos a poner la asamblea donde está Ricardo Molina donde está nuestro almirante Pinto donde está el compañero Reinaldo Iturrisa estamos en pleno desarrollo de esta jornada y miren los ojos que se manifiestan en la montaña de Caracas los ojos eternos ahí está la mirada de nuestra alma del alma profunda de la patria esa es la mirada de la patria de nuestro comandante Hugo Chávez esos son los ojos que miran al futuro y se han quedado en vigilia hasta garantizar la felicidad de todo nuestro pueblo el socialismo nuestro americano el socialismo bolivariano los ojos profundos de la patria ahí está en la CIRSA desde donde él amo desde los barrios yo quisiera por allá creo que está Jorge Arriaza ¿ese es Jorge Arriaza? Jorge Arriaza llegó a la cubana desde Cuba porque ayer estuvo en la clausura en la clausura de la feria internacional de La Habana Jorge Arriaza Montserrat tremendo vicepresidente que tiene la patria ayer ganamos el primer premio el mejor están la mejor feria en la feria de exposición mundial de La Habana Venezuela se ganó el primer premio y vendimos casi 60 millones de dólares ya terminando el año 60 millones de dólares en productos venezolanos yo quisiera que el compañero Jorge Arriaza también nos dé unas palabras nos informe su llegada ahora desde La Habana pero además algunas orientaciones de toda esta batalla gran misión barrio nuevo barrio tricolor y también esta batalla de ofensiva económica adelante compañero Jorge Arriaza gracias presidente aquí estamos en la cubana en este hermoso corredor de Catia y la verdad es que efectivamente llegamos de La Habana de Cuba y nos vinimos bueno pasamos por el congreso de ciencia y tecnología que está en el parque de los caobos en Teresa Carreño ahí vimos a nuestros innovadores nuestros científicos le hicimos un homenaje a una bella mujer luchadora que se nos fue un mes después que el comandante Hugo Chávez físicamente de Uchicela Velázquez y salimos corriendo para llegar aquí llegamos un poquito retrasados a la transmisión con usted pero aquí está este pueblo guerrero este pueblo batallando la alegría de quienes están aquí presentes cuando veíamos las transmisiones del ministro Fleming del ministro García Plaza haciendo justicia y haciendo justicia con la economía las estructuras anquilosadas del capitalismo rentista presidente Maduro se están tambaleando están temblando porque nosotros hemos decidido bueno darle el revolcón necesario a la economía para avanzar como usted bien lo dijo vamos a equilibrar transformando no vamos a abandonar nunca el hacerlo nuevo el innovar el avanzar en la revolución bolivariana y esas guerras que son bueno todas simultáneas aquí estamos con el pueblo en Barrio Nuevo Barrio Tricolor una gran misión para darle dignidad y para promover la organización popular y ahí está la guerra económica en pleno desarrollo ayer allá en La Habana tuvimos la oportunidad de ver a esa nueva hegemonía económica que está surgiendo es un injerto todavía pero tiene que ser la hegemonía nueva empresarios serios empresarios nacionalistas empresarios que quieren a su patria del sector público de las empresas mixtas del sector privado también que estaban allá y recibían con orgullo los premios porque no solo fue el premio al el gran premio al pabellón especial que se lo ganó Venezuela el gran premio al crecimiento porque de la feria anterior de La Habana a esta subimos en más de 50 millones en las negociaciones sino que además algunas empresas se llevaron premios individuales por los logros que han tenido esos empresarios venezolanos que con insistencia están trabajando y dando lo mejor de sí sudando para tener una ganancia justa y no como la burguesía parasitaria que pretende no sudar pretende no mover un dedo y especular y robarle el dinero al pueblo se lo roba dos veces cuando le damos el dólar a 6.30 que no se lo merece y luego cuando multiplica esos precios y los pone hasta mil por ciento más nosotros le hemos hecho un llamado al pueblo a la calma al pueblo a confiar en su gobierno en su fuerza armada nacional bolivariana aquí nos acompaña también siempre está en todas partes la fuerza armada con la revolución y bueno estamos tomando las medidas necesarias medidas que van a ser justas en todos los casos medidas que son las que el pueblo venezolano estaba esperando y que llegó el momento pues a la burguesía parasitaria le llegó su hora se le terminó el pan de piquito como dicen por ahí y el pueblo de venezuela lo apoya usted en esta batalla presidente maduro apoya a nuestra fuerza armada y a todo el consejo de ministros que está en situación de batalla especial en todos los ámbitos la batalla social la batalla política ahí bueno viene la situación de las elecciones la organización popular las maniobras para que la elección salga muy bien el apoyo al consejo nacional electoral y bueno y la batalla económica que tenemos que darle porque a fin de cuenta la construcción del socialismo pasa necesariamente por una profunda transformación de las estructuras económicas donde podamos con la producción satisfacer las necesidades del pueblo con el trabajo sacar adelante a nuestro pueblo a nuestra república amada de venezuela ese es el comentario que puedo hacerle presidente sigamos adelante en esta batalla muchas gracias bueno muchas gracias compañero jorge arreaza ahí está la mirada desde las montañas desde algún lugar de las montañas del oeste de caracas los ojos del comandante chávez viéndolo todo pues ahí está que es decir los ojos de un pueblo despierto que no se va a volver a dormir jamás y que jamás le fallará a chávez en los años y décadas que están por venir nuestro pueblo cada vez practicará y valorará más y más el concepto de la lealtad suprema a quien le dio la vida a quien le dio lo único que tenía que era su vida Hugo Chávez que le entregó todo a su patria todo a su pueblo bueno camarada yo creo que vamos ya despidiendo por ahora esta jornada de trabajo espectacular sábado de gloria así que es tempranito todavía 8 de la noche ve a ver que van a hacer ahora está el sábado en pleno apogeo como no miren mañana hay simulacro tiene me está recordando la compatriota mañana hay simulacro otra vez maniobra mañana es aquí en el circuito 1 invito a toda Venezuela a las VCH a las maniobras electorales para garantizar la victoria del 8 de diciembre miren yo les voy a poner les voy a hacer una fotografía para terminar esta jornada de hoy por ahora nosotros vamos a una reunión en Miraflores vamos a hacer el balance de la jornada de hoy y a preparar la ofensiva de domingo lunes martes todos los días habrá sorpresa no hay sector aquí que no vayamos a tocar todo 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 lo vamos a tocar todo ahora fíjense ustedes queridos compatriotas todo todo cuando digo cuando dije todo es todo miren la fotografía de hoy todo todo camarada déjenme tomar la fotografía pues se alborotaron todo eso lo vamos a hacer todo ahora miren la fotografía de hoy por un lado el pueblo acompañando al gobierno en la ofensiva económica aplaudiendo y disfrutando los efectos inmediatos que tienen sobre los precios de los productos la acción que estamos tomando por un lado ustedes lo ven al pueblo inclusive aquellos que a veces cuando llega la cámara esconden la cara porque ellos saben que son opositores férreos pero son están disfrutando de los nuevos precios y están comprando la lavadora a 3 mil bolívares y no a 53 mil gracias a quien a la revolución así de sencillo es para ustedes también primera parte de la fotografía segunda parte los autoconvocados hoy trataron de incendiar todas las ciudades del país no pudieron no podrán jamás no podrán aquí en Caracas se concentraron en Plaza Venezuela unas 2 mil personas luego trancaron la autopista ellos querían que nosotros le lanzáramos lagrimógenas agua y palo no nosotros sabemos que hacer y cuando hacerlo y luego se fueron y trancaron la autopista a la altura de Altamira y sus gritos eran contra al régimen y contra los supuestos líderes de ellos segunda parte de la fotografía los autoconvocados bueno la primera parte también son autoconvocados porque todos autoconvocaron a Daca al otro y al otro creo que había más gente autoconvocada a Daca que en Plaza Venezuela los autoconvocados segunda parte de la fotografía y la tercera parte de la fotografía ¿cuál es? nosotros aquí el pueblo preparándose para la victoria mientras ellos andan perdiendo el tiempo nosotros estamos trabajando construyendo las fuerzas para una gran victoria el 8 de diciembre en todos los municipios de Venezuela de nuestra patria de nuestra patria somos combatientes luchadores y vamos a nosotros a continuar el rumbo yo quiero agradecerle a ministros ministras jefes militares compañeros de las misiones a todo el pueblo consejos comunales al partido socialista unido de Venezuela gran pueblo patriótico yo quisiera que el compañero antes de despedir quisiera escuchar porque le veo los ojos inquietos y es un hombre muy inteligente y yo sé que él ha visto todo lo que ha pasado además es un reportero nato él cuando está en esto está buscando titulares los tiene se le ocurren porque es un reportero nato uno de los mejores periodistas que tiene Venezuela Ernesto Villegas próximo alcalde mayor yo quisiera que el licenciado Ernesto Villegas nos retrate el reporte de lo que ha vivido hoy adelante Ernesto Villegas bueno un día noticioso presidente quisiera uno estar en esas lides reporteriles porque de verdad que hoy fue un día de muchas noticias primero el mismo motivo de la reunión de hoy acá el lanzamiento la activación de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor en estos sectores populares que son por cierto consecuencia sus características estructurales de una desigualdad tremenda que heredamos de la llamada cuarta república porque nuestros más humildes hermanos y hermanas fueron empujados a vivir en las faldas de los cerros en el lecho de las quebradas mientras una caracas distinta opulenta muy lujosa iba floreciendo de modo pues que estos sectores populares son el retrato de la injusticia social histórica estructural con la que se consiguió nuestro pueblo el 27 de febrero del año 89 y el comandante Chávez el 4 de febrero del año 92 contra esa injusticia se alzó el pueblo y se alzó Chávez de modo pues que este tipo de iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida de los más humildes de los sectores populares no es más que una deuda social que la revolución bolivariana que el estado venezolano tiene que saldar una deuda histórica que tenemos con nuestro pueblo que viene por supuesto históricamente siendo saldada con la gran misión vivienda venezuela con barrio adentro y con todas las políticas del gobierno bolivariano pero que tienen que tener una expresión también en la infraestructura de los hogares existentes de modo pues que esto es una gran noticia en sí misma si no hubiera ocurrido lo demás esto también tendría que ser una gran noticia para todas y para todos y luego caramba estos hallazgos que nos dejan a todos boquiabiertos pues también tienen que llamar a la reflexión a todos y a todos porque uno imagina que en un sistema económico como el nuestro puede haber unos márgenes razonables de ganancia pero esta cosa grotesca tiene que hacer abrir los ojos incluso a los más fanatizados defensores del libre mercado porque no hay libre mercado que soporte un costo de 3.000 bolívares y una venta de 60.000 o sea ni que lo calcules a lo que lo calcules yo creo que es una jornada pedagógica que hemos tenido aquí señor presidente que nos va a permitir encontrar a muchos en el camino a muchas personas decentes que sin necesariamente compartir la totalidad de nuestro pensamiento político pueden entender que ese no es el camino que el camino es el equilibrio es la justicia que todos podamos trabajar con una mínima seguridad que la gente pueda adquirir sus productos de primera necesidad dentro de márgenes razonables y que no necesariamente la riqueza tiene que ser conseguida por aquellos que se dedican a una actividad económica de un día para otro que todo con moderación puede perfectamente sostenerse en el tiempo pero esas riquezas súbitas que se producen producto de la avaricia de las ganas de extraer el máximo inimaginable de una ganancia por cualquier cosa que usted comerce pues es insostenible socialmente políticamente y que además puede conducir a lo que usted ha descrito presidente la cárcel una gente que puede tener una calidad de vida envidiable para muchos un estren de vida digamos lleno de cosas materiales unas familias constituidas con perspectivas de pronto se lanzan por un barranco que es una tragedia familiar porque hay que dolerse de los familiares de las personas que ahora están incursos en este tipo de prácticas que ahora se les lamentablemente se les viene abajo también sus propias perspectivas personales así que vemos también una tragedia la tragedia de aquel que cae en las tentaciones que ofrece el camino fácil este del dólar caprichoso yo creo que es una buena hora también presidente y con esto termino para conseguirnos con la Venezuela productiva con aquellos empresarios honestos que no andan buscando riquezas súbitas sino trabajar tener una perspectiva serena de digamos expansión de su producción de apuestas realmente por el país y no por la especulación el camino de la especulación no es bueno para nadie es un camino que puede ser como el de las drogas de esas riquezas inmediatas que después terminan en una tragedia familiar con el narcotraficante preso tras la reja y lo viene confiscado por el Estado así que bueno creo que es una buena lección pedagógica la que hemos tenido hoy acá y tremendas reflexiones ¿verdad? piensen ustedes no solamente piensen el nivel de madurez que va adquiriendo el liderazgo bolivariano del siglo XXI hombres como Ernesto Villegas bueno que viene de ser un reportero pues yo conocí a Ernesto Villegas por allá por coche cuando era un chamito de la técnica la técnica McGregor ¿verdad? por allá también estaba mucho antes muchísimo antes aunque somos casi de la misma edad Marla Muñoz allá está Marla mira Marla fue quien me recibió a mí en el liceo Ábalos como jefa de ruptura cuando yo tenía 14 años era jefa Candela Marla ustedes la verán ahí muy pacífica pero era Candela ¿oyó? sigue siendo mira Marla una vez salvó al gordo Juan Barreto ¿te acuerdas? al gordo Juan Barreto lo estaban moliendo porque lo agarraron unos poli metropolitanos estábamos subiendo nos habían reprimido en la avenida principal de ahí en el valle y nos metieron ante el comunal y nos metimos hacia uno de los barrios por San Andrés íbamos caminando y Barreto era más flaco pero era gordito de todas maneras iba corriendo Juan y lo agarraron seis metropolitanos y nosotros estábamos de lejos para salvarlo bueno teníamos que caminar no sé cuánto y le empezaron a decir que se arrodillara a Juan se arrodillara y él no se iba a arrodillar y le empezaron a dar una paliza por la por acá por la batata ¿cómo se llama esto aquí? la pantorrilla ¿músculo qué? gemelo exactamente la batata entonces los músculos de gemelo y bueno cayó Juan cayó y después cuando cae arrodillado pues le empiezan a dar por la espalda por todos los le iban a matar y estaba Marla con un gurupo y eso fue piedra y piedra y piedra y piedra y echaron a andar y salvamos al gordo Barreto de esa circunstancia así mataban a la juventud venezolana año 75 fue eso 76 así los mataban y bueno fuimos creciendo yo estudiaba en el mismo liceo con Vladimir Villegas que a pesar de las diferencias políticas que hemos tenido en el último tiempo el espacio natural de Vladimir más temprano que tarde es aquí es la revolución no es otro es mi opinión pues Vladimir no te pongas bravo ahora Vladimir era pana Vladimir era el que traía el megáfono cuando nosotros decíamos mañana vamos a hacer una marcha porque habían matado a un estudiante o alguna cosa Vladimir se aparecía a las 6 de la mañana con un megáfono yo nunca en mi vida he visto un megáfono tan grande como ese nunca nunca creo que lo habían traído a Alemania o una cosa así o a la Unión Soviética era un bicho así y como sea uno hablaba y lo escuchaban 2.000, 3.000, 4.000 estudiantes en la calle nosotros salíamos y las marchas eran grandes hasta de 6.000 estudiantes mucha gente de esa generación tiene que estar escuchando esto y recordando y solo con el megáfono de Vladimir le podíamos hablar a quien sea y Vladimir llegaba con su megáfono lo llamábamos el llanero solitario porque él aparecía y desaparecía con el megáfono y bueno batallábamos y de ahí ya estaba la villeguera pues el viejo Villegas el negro Villegas el padre de Ernesto Villegas y de Vladimir de Mario de todos ellos revolucionario comunista hasta el último cromosoma y su madre también que murió recientemente una familia de verdad ejemplar de nuestra parroquia coche y miren como ha madurado este líder nuevo de la Gran Caracas que nos da orientaciones precisas yo le tengo una pregunta vamos a ver si la pasa vamos a ver si pasa la pregunta yo le tengo una pregunta ¿cómo titularías tu mañana un periódico si te tocara como fuiste hasta hace muy poco director de ese tremendo periódico que es un fenómeno ha ganado premios nacionales e internacionales como es Ciudad Caracas si a ti te tocara hoy tú estás al frente de la redacción y has visto toda esta ofensiva económica política electoral los autoconvocados el otro el otro ¿cómo titularías tú para mañana? Presidente podría atreverme un ejercicio de periodismo de predicción porque también hay que decirlo muchas veces los titulares de prensa pueden crear realidades virtuales que terminan materializándose en la realidad si usted tiene un titular de prensa preconcebido para por ejemplo disparar el dólar usted puede hacer que eso sea una profecía autocumplida es decir yo lo pronostico valiéndome de mi poder de creación de opinión pública y al pronosticarlo lo hago verdad y lo impongo y lo impongo pero yo pudiera ser un titular predictivo que contribuyera a un objetivo nacional que es que los precios bajen podría tener un titular que diga los precios van para abajo más nada pues los precios van para abajo chávez vive independencia y patria socialista bueno buenas noches a toda venezuela sábado en la noche todo el mundo a portarse bien buenas noches pues hasta la victoria siempre